Todos tienen algo que aman, por lo tanto, o algo o alguien, así vivimos gracias a esos amores que compartimos, ¿verdad? Y esas amistades que compartimos, así que muchas felicidades en el Día del Amor y la Amistad a todos ustedes. Lo otro que quería decirles, y hay una excusa, no sé qué me pasó, dónde metí, creo que me doyeron el papelito por los correos de la semana pasada. Y me da mucha pena que no les pude enviar, como había prometido, la bibliografía. Entonces les voy a agradecer que me dejen hoy igual su correo. Y entonces a los que vengan hoy, pues les mandaré también la de la semana pasada, aun cuando no hayan venido, porque no tengo otra alternativa. Les pido disculpas, no sé qué hice con la vista. Bueno, hoy vamos a continuar y vamos a hablar sobre el Caribe multimetropolitano, los procesos coloniales, la diversidad que este proceso que vamos a trabajar hoy implicó en el universo visual, y sobre todo a nivel del paisaje, dentro del espacio Caribe, la gran diversidad que esto va a generar. Y cómo va a hacer de la región, justamente, quizás ahora más que nunca, un espacio de gran complejidad histórica, social, de gran interés desde el punto de vista de esta existencia múltiple de procedencias europeas y sobre todo metropolitanas diferentes. Por lo tanto, por eso llamo la atención sobre la significación artística y la significación social que tiene en este momento que vamos a comenzar a describir, porque yo diría funda una de las claves fundamentales para el Caribe, el Caribe sobre todo moderno y contemporáneo. Este Caribe del que vamos a hablar hoy es el que heredamos hasta la actualidad, no tanto porque todas estas zonas de dependencia permanezcan, ya iremos viendo cómo los procesos de independencia se van a gestar y desarrollar posteriormente, pero sí se sientan las bases de una diversidad lingüística, social, cultural, yo diría que es la clave que identifica todos los procesos ulteriores para el área del Caribe. Por lo tanto, es un tema fundamental que hay que comprender para poder entender, de alguna manera, todo lo que va a ocurrir después. Cronológicamente, nos situamos en los primeros siglos coloniales, por supuesto, desde el siglo XVI, desde el momento mismo de la ocupación y del llamado descubrimiento de América del proceso de conquista y colonización, comenzó este proceso que estamos describiendo de conquista y colonización. Sin embargo, el siglo XVI, suelo llamarlo un siglo de predominio hispánico en el área del Caribe. España se ha asentado en la región y España comienza un proceso de ocupación, de conquista y de colonización que, como ya sabemos, se inicia en América por las islas del Mar Caribe. De tal forma que pudiéramos hablar de un primer momento, un primer cuarto de siglo hasta que se produce la penetración a la zona continental a través de México en 1519, podremos hablar, sin duda alguna, de un periodo, de un cuarto de siglo que tiene como espacio esencial el área del Caribe, donde la conquista y la colonización tuvieron como espacio fundamental el Caribe. Obviamente, la propia geografía de la región, la dispersión de los territorios, la fragmentación insular, hizo que este periodo fuera un periodo muy intenso para el proceso fundacional hispano. Un proceso intenso porque se requería de una labor muy intensa también, de reconocimiento de esos espacios. Había que dibujarlos, había que bojear las islas, había que construir una cartografía del nuevo tipo, que sin duda fue todo un proceso largo, complejo. Y cuando revisamos los documentos cartográficos históricos relacionados con estos primeros momentos de la ocupación de los territorios, nos damos cuenta cómo todo fue paulatino, cómo se van dibujando las islas, los territorios paulatinamente, hasta llegar a adquirir la dimensión más clara de la complejidad geográfica territorial de esta zona, sobre todo, me refiero al Caribe insular. Por lo tanto, hubo en este proceso fundacional un proceso de reconocimiento, procesos de asentamiento, pero con gran variabilidad. Es un modo en que los territorios se iban reconociendo, de ahí que prácticamente todas las ciudades, todos los enclaves que vamos a ver, hayan sufrido cambios de emplazamiento, hayan sufrido modificación de los emplazamientos, se van rectificando esos emplazamientos en función, sobre todo, como veremos inmediatamente, de lo que el Caribe va a comenzar a generar como función dentro del sistema colonial, que será justamente su condición de mar de relaciones, el mar del Caribe, sobre todo. Por eso, llamo la atención sobre una gran inestabilidad en esos emplazamientos tempranos. Por solamente poner algunos ejemplos, Santo Domingo, la capital de República Dominicana hoy día, que fue la primera ciudad que se funda en el territorio de la Española, cambió de norte a sur, y después en el sur se volvió a cambiar de lugar. La Habana tuvo tres emplazamientos, uno en el sur, otro en el norte, más al interior, y después su desplazamiento definitivo. Es decir, que es un momento de gran inestabilidad en esos emplazamientos, y simultáneamente comienza a gestarse un proceso de comoramiento. Y llamo la atención sobre este aspecto, que daría lugar a las urbanizaciones tempranas de España en el Caribe. Como he dicho, España domina el panorama en estos momentos. El siglo XVI, lo digo de manera sintética, considero que es un siglo de predominio hispánico en el área del Caribe, aun cuando se estén moviendo ya en sus propios mares, piratas, corsarios, que están alterando el orden establecido por España, evidentemente en los territorios. Y la colonialidad del siglo XVI es esencialmente española. Estos procesos de urbanización fueron también procesos muy tempranos. Por ejemplo, se suele decir que en América, el proceso de urbanización estuvo regulado fundamentalmente por las leyes de Indias. Establecían el orden de las ciudades, su estructura, cómo debían configurarse estos espacios, de acuerdo con criterios traídos, sobre todo de la tradición hispana. Esto en el Caribe no pudo ocurrir. Estamos hablando de ciudades que preceden a las leyes de Indias. Las leyes de Indias llegaron después. Por otro lado, estos territorios y de estas ciudades que se van fundando en el área del Caribe, que fueron las más tempranas de América, evidentemente funcionan con otros criterios, en tanto que son ciudades que requirieron una adaptabilidad fundamentalmente a las condiciones de sus puertos. Los puertos eran las claves fundamentales de toda la organización urbana para España. Y por tanto, esos puertos se fueron, sus ciudades se adaptaron a las condiciones topográficas, a las condiciones particulares de sus puertos. Con lo cual, por ejemplo, el principio de centralidad es un fundamento clave en las leyes de Indias, es decir, una plaza central con toda una estructuración de calles que iban generando toda la articulación con el resto del espacio. Eso no ocurre del mismo modo. ¿Por qué? Porque cuando usted mira las ciudades del Caribe temprano del siglo XVI, todas son portuarias, todas son ciudades de punto conexión. Quiere decir que el puerto es el centro, no es la iglesia, no es la plaza, es el puerto que es el punto de entrada y salida de toda la dinámica colonial instaurada por los españoles en ese momento. Eso trajo como consecuencia adaptabilidades otras a las realidades funcionales y topográficas de estas ciudades. Por lo tanto, vamos a encontrar una urbanización temprana, en gran medida diferente a la que después van a establecer ya las leyes de Indias a partir de 1653, cuando ya todas estas ciudades de las que voy a hablar están fundadas, ya existen, tienen denominación y tienen funciones dentro de los circuitos establecidos por España. Por esa misma razón, estas ciudades van a tener una peculiaridad. Son todas ciudades defendidas. España está en un momento muy crítico en su estatus colonial en América. Hay una intención de múltiples otras potencias, sobre todo europeas en ese momento, en relación con el nuevo continente o el nuevo territorio que se ha encontrado, lo cual significó que había que proteger esos territorios. Todas esas ciudades fueron no solamente de adaptabilidad a las condiciones portuarias, sino que por eso mismo fueron ciudades defendidas, ciudades donde las defensas fueron claves. Esas colonias que comienza a fundar España desde el siglo XVI fueron esencialmente colonias de poblamiento. Quiere decir, España vino para quedarse, España fundó y pobló, España generó una migración hispana hacia, sobre todo hablando ahora del Caribe, hacia todos estos territorios que comienzan a gestar una actividad vinculada a la colonialidad hispana desde el siglo XVI. Quiere decir, una colonia de poblamiento tiene ciertas características y esas características para el caso particular que nos interesa tienen que ver con algunos rasgos. Como por ejemplo, se estimuló el proceso migratorio desde la metrópoli hacia las colonias. En una población generalmente de bajo perfil económico que provenía, sobre todo, del sur de España. Esto es una clave. Una clave fundamental para comprender ciertos rasgos característicos de la arquitectura, de la construcción urbana, de los espacios y los modos de concebir esta arquitectura. Y por supuesto hay en temas literarios, ¿no? Toda una revelación en torno a estos movimientos de ida y vuelta. Yo recomendaría, por ejemplo, El Camino de Santiago de Alejo Carpentier, que justamente trata sobre este ir y venir de un indiano y todas estas narraciones que van gestando una visión de América bien confusa todavía en esos primeros momentos. Y El Camino de Santiago se llama así en tanto que El Camino hacia América se convierte casi en una nueva zona de peregrinación. Desde el sur de España, sobre todo, recuerden que fue Isabel la que ganó América y por lo tanto son los reinos de Isabel los que están movilizando personas generalmente sacadas de las cárceles, extraídas de la calle. Por eso quizás Fernando Ortiz, como nadie, lo sintetizó, ¿verdad?, diciendo eran, o sea, los que vinieron de España eran gente de la calle, eran gente y se convirtieron acá en príncipes, mientras que los príncipes africanos, dice él, fueron convertidos en esclavos. Es todo un contexto de gran complejidad, pero que tiene como rasgo común un poblamiento, un proceso de poblamiento. Como he dicho, España funda y Puebla reproduce su sistema político-administrativo, empieza a generar alcaldías, empieza a generar escribanos, empieza a reproducir sus sistemas político-administrativos desde una perspectiva de fundación de villas, fundación de ciudades, que generalmente, como he dicho, van a ser enclaves costeros, enclaves mercantiles. Durante el siglo XVI no hay una gran penetración de España a la totalidad del territorio. Básicamente, estos enclaves son enclaves costeros. Todo el proceso de penetración a las islas fue paulatino y derivó hacia la existencia, sobre todo, del concepto de villa y de ciudad como enclaves, repito, costeros mercantiles. No se produce todavía en el siglo XVI una gran penetración al territorio y el movimiento del dominio territorial se va desplazando de los bordes hacia el interior. Es decir, todo el proceso de conquista y colonización es un proceso del borde hacia el interior. Por eso, todas las ciudades más antiguas son ciudades de borde. Por eso, todos los enclaves más antiguos de América son costeros y estuvieron vinculados a los sistemas portuarios definidos por la colonialidad hispana. Esto significó una actividad económica predominantemente de tipo extractiva, como fue el tipo de economía en la que España basó su colonialidad y fue su gran contradicción en los planos de la modernidad porque España queda relegada dentro de los grandes avances del pensamiento moderno por la... Bueno, creo que Roberto Fernández de Tamar lo ha dicho como nadie, ¿no? Decía, bueno, el siglo XVII, por ejemplo, el siglo de oro español, bueno, el siglo sería de España, pero el oro era de América. Y por tanto, se constituyó un imperio a partir de un comercio extractivo. Ayer estaba leyendo yo un artículo de esos que aparecen en la prensa de YouTube y de todas estas cosas. Y decía, ¿por qué en Guerrero hay tanto oro? Forma parte de los conflictos, decían, de Guerrero, ¿no? Entonces, es tanto lo que había en América que verdaderamente es increíble, ¿no? Todo lo que se saca todavía hay. Entonces, esa actividad extractiva y por otra parte, con un comercio restrictivo, es decir, un comercio altamente controlado por la propia España a partir de todos los sistemas que se crearon para esto, ¿no? Y Sevilla, por supuesto, como la contrapartida fundamental, el Guadaljivir, como el gran acceso. Quien lo ve hoy es un riachuelo ahí, pequeñito, donde la gente va a pasear y eso, pero cuando uno imagina lo que ha debido ser el país, hay que imaginárselo, porque lo que es hoy no tiene que ver con lo que debió haber sido el Guadaljivir. La primera ciudad que se funda con un concepto urbano en América fue la ciudad de Santo Domingo. Una ciudad ubicada en el sur, y esto ya llama poderosamente la atención, la enorme importancia que tiene lo conocido. Es decir, lo conocido es justamente, como ya sabemos, el Mar Caribe. Ese mar que había sido recorrido por Colón, no nombrado, pero que evidentemente ya era este espacio. Y es interesante que las primeras ciudades que se fundan, sobre todo esta de Santo Domingo, se funden en el sur. El sur que no era entonces, o sea, el Mar Caribe, era un espacio, un mar cerrado, un mar prácticamente mediterráneo, ¿no? Y aquí se funda la ciudad de Santo Domingo después de varios desplazamientos sucesivos. Esta primera ciudad que vamos a conocer, obviamente, como la ciudad primada de América, fue fundada por Nicolás de Oando en 1502. La trazó, según el mismo dice, a línea y cordel. Es decir, fueron trazadas sus calles a línea y cordel. Es una ciudad ubicada en una zona marítima y fluvial. Este es el río Osama. Es decir, el agua tenía que estar rodeando la ciudad. El agua eran los caminos. Los caminos, sobre todo, de conexión con ese comercio extractivo y con ese circuito que se irá afectando paulatinamente y del que, por supuesto, todos estos territorios van a formar parte. En este plano que vemos aquí podemos apreciar más claramente como lo que les comentaba acerca del carácter irregular de estas ciudades. Son ciudades irregulares o semi-regulares que no cumplieron para nada con los preceptos llegados después de las leyes de Indias. ¿Cuál es el centro de la ciudad? El centro de la ciudad es su puerto. Y es justamente en este punto, en el caso de... ¿Se ve? En el caso de República Dominica... O sea, de Santo Domingo es, como ustedes ven, el punto de partida de un crecimiento que se produce del borde hacia el interior. Por lo tanto, es en ese borde donde se colocan los monumentos iniciadores de la visión monumental de América construida por los españoles. Las primeras grandes construcciones hechas en América por España se localizan justamente en esta ciudad. En la ciudad primada, una ciudad amurallada, una ciudad defendida. Estos son restos que quedan todavía hoy de sus murallas. Una ciudad en la cual se construye la primera defensa de América, el primer castillo de América, el más antiguo, construido en 1505 a 1507. Se le conoce como la torre del homenaje. Su nombre de torre ya está aludiendo a una tipología defensiva que viene de la tradición, sobre todo española y europea, que tenía que ver con el tipo de defensa fronterizo en Europa. Como ustedes ven, es un torreón con torres almenadas, con muros lisos, lo cual no requería aún, no tenía aún elementos de adaptabilidad, no solamente a las condiciones propias de los puertos americanos, sino a las condiciones militares del desarrollo de las defensas y de las acciones ofensivas militares en esta época. Si una bomba de dinamita da sobre este muro, lo tumba. Lo tumba, porque es un muro liso. Y ya veremos que uno de los grandes aportes a el enfrentamiento a la pólvora es el muro en talud, la solidez de un muro curvo, que justamente pudiera servir de resistencia al uso de la pólvora. Es una construcción, por tanto, que rememora formas características de las tipologías constructivas, defensivas, de carácter fronterizo, de defensa, de tipologías más defensivas que ofensivas. En el caso particular de esta torreón. Y este es el primer palacio de América. El palacio construido para el hijo de Cristóbal Colón, que fue el primer gobernador que tuvo América. Fue el gobernador de Santo Domingo. Gobernó, llegó a Santo Domingo en 1509 a la española. Un dato interesante es que la mayor parte de estas construcciones primarias de la ciudad de América, sus arquitectos son prácticamente desconocidos. Evidentemente, fueron construidos en situaciones de laxitud, es decir, siguiendo varios momentos del proceso por maestros, canteros diferentes. Y además, utilizando, y es un detalle interesante, roca caliza, perdón, no había roca caliza en estas zonas costeras, por lo tanto, es una roca conchífera la que se utiliza, que en ocasiones tiene, está ahora dada por la porosidad de su origen marítimo. Y esto da una peculiaridad muy interesante a estas construcciones más tempranas, que usaron rocas cercanas a la orilla del mar o a las zonas fluviales. Es un castillo, perdón, un palacio que imita ciertos elementos de tradición renacentista por su simplicidad en toda la estructura de la fachada. Tenía más de 52 salones al interior, hoy día solamente quedan 22 después de la restauración, o sea, debió haber sido aún más grande que lo que estamos viendo y ya hoy está restaurado y al servicio público. La familia de Colón, de Diego Colón, vivió allí hasta casi finales del siglo XVI, ya después de muerto Diego Colón con sus cuatro hijos que nacieron en República Dominicana, es decir, en la española, que ya eran americanos los cuatro hijos de Diego Colón. Y esta es la catedral primada de América, la primera que se construyó en América. Fue construida entre 1515 y 1537. Sus arquitectos, según se refiere en la documentación de la construcción, fueron Luis de Moya y Rodrigo de Liendo. Fue construida, como ustedes ven, en un periodo de casi 20 años de proceso de construcción, lo cual quizás se revela también en esa dimensión estilística tan diversa que presenta esta catedral, que es una catedral de fachada gótica con un parte luz, como ustedes ven, marcando el centro y todos estos arcos abocinados en su fachada principal. Sin embargo, todo eso está rematado por una estructura de carácter esencialmente renacentista, de influencia plateresca, con todo este relieve plano en su parte del friso superior. Está rematada por almenas, lo cual nos remite a toda una tradición morir, como déjar, sobre todo del sur de España, así como todo el atrio que no es frecuente en las iglesias posteriores del Caribe. ¿Por qué? Porque no había población indígena que quedaba afuera, por ejemplo, como en el caso de México, los grandes conventos fortalezas que requerían de un gran espacio exterior, generalmente porque había una gran población indígena aún no bautizada y por eso la pila bautismal solía estar al exterior para hacer bautismos masivos como se hacían entonces todavía en el siglo XVI en México pero no es el caso aquí la población indígena ya sabemos se fue reduciendo muy sensiblemente en todo este periodo del siglo XVI y cuando vemos algunos detalles nos acercamos por ejemplo llama la atención el uso de toda una iconografía de carácter absolutamente medieval que viene de toda la influencia de los grandes bestiarios medievales y que remite como ven a todo el universo apocalíptico de estos seres que sobre todo eran de uso muy frecuente en las construcciones medievales del periodo del cristianismo antiguo y figuras sin embargo trazadas con caracteres más renacentistas se aprecian acá el aspecto exterior de la iglesia es una iglesia de una solidez estructural tremenda con grandes estructuras de bloques macizos que soportan toda la edificación mientras que su planta es una planta tradicional una planta de salón tradicional de cinco naves con su ábside rematando la nave principal de modo que no presenta ninguna novedad particular en la estructura de su planta cuando miramos esa solidez exterior de carácter prácticamente medieval en toda su estructura nos damos cuenta del uso también de elementos provenientes del gótico isabelino lo que ha llevado a decir algunos autores que la catedral de la república dominicana y algunas de las construcciones palaciegas de este periodo son el último reducto del isabelino en España bueno en las tierras de América que pertenecían a España y es el uso de todo este sistema del cordón característico de la tradición isabelina con una solidez tremenda en cuanto a toda la estructura en el interior sin embargo esta es una iglesia gótica es una iglesia gótica con toda una estructura de bóvedas completamente resaltando su descanso sobre estas gruesas columnas que ven aquí y todo el trabajo de las nervaduras y todos los elementos que identifican un estilo gótico quiere decir la catedral de Santo Domingo es un ejemplo de una simbiosis de una combinación de estilos de modalidades porque si bien este gótico aparente se ve adentro ya sabemos que afuera lo que estamos viendo es prácticamente un románico en toda su solidez y su estructura y que estos no son ni arbotantes ni contrafuertes característicos del estilo gótico todo lo contrario son sólidos pilares que resisten las fuerzas que están derivando de los arcos interiores es decir la catedral de Santo Domingo bien por la laxitud de sus 20 años de elaboración bien por la diversidad de arquitectos que siguieron parte del proceso de la construcción bien porque muchas de las cosas fueron traídas desde España y simplemente se añadieron sobre todo en sus aspectos decorativos recuerden que la mano de obra indígena en las Antillas no conoce la arquitectura monumental no trabaja en estas escalas o sea no trabajaba estas escalas de la piedra por lo tanto se lamenta en el caso particular de esta catedral no apreciar una huella evidente de la mano de obra indígena como si se aprecia por ejemplo incluso en México en los conventos fortalezas y por supuesto en toda la arquitectura monumental posterior este es un detalle sumamente interesante a tomar en consideración y que revela como este primer núcleo urbano fundado además no solamente o sea Diego Colón allí tenía cortes tenía enanos salía con su es una cosa bueno es lo real maravilloso diría Carpentier no es una cosa increíble cuando uno lee las crónicas de cómo se movía Diego Colón dentro de estos espacios y cómo se generó allí pues la primera corte de América dentro de este contexto que estamos viendo pero por supuesto y sin embargo República Dominicana y sobre todo Santo Domingo ubicada como ya sabemos aquí al sur de la española no fue clave en el sistema de los circuitos comerciales hispanos ¿por qué? porque esos circuitos hispanos que los están viendo acá en toda su complejidad primero es un desplazamiento de oriente a occidente que va a cerrar el mundo a través del Caribe y esos movimientos como pueden ustedes apreciar empiezan a generar puntos claves en el área circuncaribe es decir no solamente en sus islas sino también en las costas que van a dar los accesos al área continental así el Caribe se convierte en el espacio por excelencia de relaciones comerciales de España con todos sus territorios continentales fue un circuito que se estableció con regularidad con precisión y que respondió a las necesidades defensivas de España ya no solo en los territorios sino en el propio mar ¿por qué? porque eran atacadas las flotas cargadas de oro y plata de América en el Atlántico en el Mar Caribe y la intensidad de la presencia de corsarios y piratas sobre todo dio lugar a la necesidad de crear lo que España denominó un sistema de flotas se conoce también como la carrera de indias y ese sistema comenzó a diseñarse muy tempranamente desde 1524 cuando las naos ya salen defendidas por cuatro naos armadas se decían los documentos españoles ya en 1542 por real cédula los buques procedentes del Caribe y Nueva España salgan de allí se decía viniendo en flota es decir se reunían en un punto cargados de oro y plata y de esa reunión se forjaba una flota que salía armada y protegida a cruzar el Atlántico en 1561 se estableció entonces ya el sistema de flotas y galeones por el que se dio protección a los convoyes que desde América iban hacia las costas españolas aquí ven ustedes los circuitos los principales circuitos que van a generar el desplazamiento de la riqueza de América hacia España y las manufacturas que desde España venían hacia América este movimiento de ida y vuelta tuvo un punto clave de reunión donde la flota hacía su encuentro y salía convoyada hacia Europa ese punto de encuentro de reunión fue la Habana hacia donde venían las riquezas procedentes de la América del Sur las riquezas procedentes de la Nueva España allí se reunían y desde allí salían como ustedes ven a Sevilla y hacia España convoyadas con ese sistema de defensa militar que se había elaborado por el Sur venían los elementos o las flotas procedentes de España miren ustedes venían con manufacturas españolas hacia bueno iban parando en diferentes puntos hasta México e igualmente hasta Cartagena y hasta Panamá es decir se elabora un circuito donde claramente la importancia de lo principal que va hacia España va por el norte y lo que viene de España entra por el sur esto dio lugar a que la Habana se convirtiera por su posición geográfica estratégica que fue declarada por los reyes de España llave del nuevo mundo antemural de las indias occidentales que en su escudo de armas aparecía justamente el golfo y la isla con una llave en el centro de ese golfo de ese mar que no era otro que el mar Caribe por supuesto y el acceso que implicaba su posición geográfica al golfo de México en estos movimientos se describe por tanto si ustedes son observadores acá se pueden percatar de cuáles son entonces los enclaves fundamentales de ese circuito de relaciones comerciales que va a ser del Caribe como decía un mar de relaciones que es el Caribe del siglo XVI un mar de relaciones y ese mar de relaciones está en función de los circuitos extractivos españoles en función de llevar esas riquezas y de garantizar su llegada a España si observamos sintéticamente lo que acabamos de ver nos daremos cuenta que el Caribe del siglo XVI va a tener enclaves fundamentales de pantallas protectoras hacia el Atlántico ¿cuáles son esos puntos claves hacia el Atlántico? son San Agustín en la Florida recuerden que no se ha penetrado a la España no penetra a la totalidad del territorio en la zona sur de los Estados Unidos y tanto es así que serán después los franceses los que avanzarán y por supuesto los ingleses España ha buscado el refugio necesario en la Florida para generar allí un punto de control de los movimientos que la flota hace cargada de oro y plata buscando las corrientes marinas necesarias para atravesar el Atlántico por lo tanto San Agustín San Agustín es una ciudad San Agustín no San Agustín es un enclave y por eso llamo enclave a estos puntos son enclaves funcionales que entran al circuito comercial hispano para funciones de protección y otras que veremos inmediatamente el otro punto clave de protección de esta pantalla de protección atlántica es San Juan de Puerto Rico es el punto más extremo al oriente de las grandes Antillas y San Juan como ustedes saben es una isla dentro de la isla de Puerto Rico y es una isla con unas condiciones fundamentales para estas condiciones defensivas recuerden que esta parte de aquí casi no importa las pequeñas islas habían sido declaradas por los españoles islas inútiles eso no sirve para nada esas islitas que están ahí son inútiles entre otras cosas quizás por miedo a los caribes que se supone que habitaban allí el caso fue que las deshabilitaron del sistema y donde comienza el sistema comienza en Puerto Rico lo demás por otra parte acabamos de ver que lo que se mueve por aquí es lo que viene de España es la harina las telas lo que los españoles mandaban para acá los clavos bueno eso si los piratas lo cogen no es problema aquí el problema está lo que salga de México y lo que salga de América del Sur de ahí que como ustedes ven hay tres enclaves fundamentales en la zona continental cuando digo enclaves son territorios que concentran los intereses extractivos españoles con caminos que conectan con el interior del continente esos puntos son Cartagena de Indias Portobelo Río Chagres que están allí bien pegaditos en la zona de Panamá y Veracruz Veracruz que es la puerta de entrada y salida de la nueva España todo hacia donde todo moviéndose hacia La Habana y La Habana como esa llave del nuevo mundo en la cual evidentemente se están concentrando las riquezas procedentes de América aquí pueden ustedes imaginar lo que pasaba en La Habana cuando llegaba la flota y todo el menino que se producía en el puerto de La Habana porque todos esos hombres necesitaban mujeres necesitaban vino necesitaban entonces La Habana comienza desde entonces gestar una zona libertaria en todo este universo de expresiones pues de la vida cotidiana que va a ser muy importante esos enclaves funcionales que he mencionado son los enclaves de una región nodal que es el Caribe del siglo XVI una región nodal ¿importa la totalidad del territorio? no importan sus enclaves por esa razón en esos enclaves es donde aparecerá la novedad hispana en términos urbanísticos arquitectónicos en relación con el siglo XVI ¿cómo son esos enclaves? todos los que he mencionado son comerciales son marítimos ¿qué es Veracruz? una ciudad comercial ¿qué es La Habana? una ciudad marítima que es Cartagena una ciudad costera que es San Agustín un espacio portuario ¿de punto y conexión importaba la totalidad del territorio? no importaba que el enclave garantizara los sistemas de conexión y por supuesto eran enclaves de origen y destino de tránsito por donde se movían básicamente las riquezas americanas a estos enclaves habría que añadir la importancia que para España tenía la defensa del universo ya metido dentro del Caribe de los piratas y corsarios Francis Drake acabó con todo Francis Drake quemó La Habana por ejemplo usted intenta buscar las actas capitulares en La Habana anteriores a 1553 y no la encuentra las actas capitulares de La Habana de La Habana comienzan en 1553 no la busqué antes se supone que Francis Drake y que cuando atacó la enterraron en algún lugar ¿dónde? no se sabe algún día aparecerán quizás pero lo importante es que Francis Drake quemó La Habana y cuando digo quemó La Habana podrán ustedes imaginar en España lo que eso significaba cuántos barcos con oro había cuántos esperando para salir con la plata peruana había allí es decir el impacto de los corsarios y piratas al interior del Caribe era un factor esencial a tomar en cuenta ¿verdad? dentro de todo este sistema que como ustedes ven converge desde todos los puntos hacia La Habana y por supuesto salía en esta cercanía allí entre los bajíos de las Bahamas y que estaba aquí defendida por San Agustín que es todavía un enclave hoy muy interesante o por San Juan ¿verdad? que era la zona de protección atlántica cuando miramos estos enclaves y vamos a penetrar un poquito a ellos nos damos cuenta de que todos fíjense en su geografía todos son enclaves portuarios este es San Agustín que es San Agustín un puerto un puerto con una pequeña unidad urbana y donde la garantía fundamental está en sus defensas por esa razón hoy día si usted va a San Agustín pues lo primero que usted va a buscar no es la ciudad son sus fortalezas sus fortalezas que son construcciones como vemos aquí ya en San Agustín castillos de toda una tipicidad renacentista en lo tipológico ¿verdad? con muros en talud con todo un desplazamiento a nivel de terrazas en la parte superior pues prácticamente han desaparecido las almenas y generalmente una defensa baja que garantizaba una protección de tipo marítimo ¿por qué? porque son defensas portuarias defensas marítimas este es el saliente impresionante de la isla de San Juan la isla de San Juan que forma parte de Puerto Rico y esto que vemos aquí es el extremo oriental de Puerto Rico mírenlo aquí San Juan acá ubicado en la parte nororiental y allí será justo ya veremos donde se colocarán las más importantes fortalezas que es Cartagena de Indias es un puerto maravilloso un puerto impresionante miren la boca de la entrada del puerto y una bahía que se abre como ustedes ven en una rada de gran utilidad además para las naves aquí está la ciudad y esa ciudad como ustedes ven que comienza a gestarse desde el siglo XVI es una ciudad también semirregular porque está adaptada a las condiciones topográficas del puerto no está respondiendo un concepto premeditado tal como las leyes de India lo decían y además todas sus defensas ubicadas en puntos estratégicos del puerto y es una ciudad como ven ustedes que se adapta a las condiciones topográficas ¿qué es La Habana? un puerto ¿qué es La Habana del siglo XVI? un puerto un puerto impresionante un puerto con un pasillo natural de acceso que es su canal de acceso y que se abre a una bahía de bolsa gigantesca de una enorme protección también para ¿y dónde está la ciudad? en el puerto ¿y dónde están sus elementos arquitectónicos más importantes? en el borde por ejemplo todas las plazas antiguas de La Habana la plaza de armas la plaza de San Francisco la plaza vieja todas son de borde coste todas están ubicadas en la zona del borde que es justamente el espacio por excelencia en significación para un puerto esta es la primera fortaleza que tuvo La Habana una fortaleza conocida como la fortaleza de la real fuerza construida después que se fue en 1556 después del ataque de Jacques de Sore que finalmente la corona española dijo espérate no esto hay que resolverlo hay que hacer una fortaleza algo que meta miedo a esta gente después que Jacques de Sore acabó con La Habana construyen esta fortaleza que para su época era un momento sin duda alguna todo esto que ven en la parte superior es añadido cuando los capitanes generales llenos de miedo de que volviera haber un ataque decidieron irse a vivir a la fortaleza y entonces construyeron toda la parte superior como zona de vivienda pero en realidad es un añadido la fortaleza es esto que ustedes ven aquí entonces el mar llegaba hasta aquí y esto se inundaba con el agua natural del canal todo este espacio más la avenida que está aquí ha sido ganado al mar hoy día es un agua pues estancada porque solamente se llena con vertientes subterráneas pero en su época no y miren ustedes no solamente las paredes en talud que son fundamentales como nueva tipología él mezcla este elemento de carácter medieval que es todo este puente elevadizo con todos los fosos llenos de agua y introduce como elemento típico de las características ya renacentistas de las construcciones defensivas la estructura de los usos de estos elementos que vemos aquí que son permitían no solamente una resistencia con el talud sino además una un fuego cruzado a partir del uso de estos baluartes los baluartes en todas sus esquinas esto es lo que había en La Habana como defensa en el siglo XVI este es Veracruz ¿qué es Veracruz? un puerto un puerto que tiene una peculiaridad bien interesante y es que la ciudad efectivamente fue creciendo en torno al puerto tiene una isla delante la isla de San Juan de Uruguay y en esa isla es donde se inicia el fuerte de San Juan de Uruguay el llamado Muro de las Argollas que es una joya arquitectónica sin duda alguna y que constituía un eje de defensa y protección de la ciudad como son todas estas ciudades que hemos visto aquí ven el Muro de las Argollas lo que encontró Bautista Antonelli después hablaré de él cuando llegó allí a finales del siglo XVI esta belleza extraordinaria que además conservó todavía el Muro de las Argollas forma parte de la gran arquitectura militar de San Juan de Uruguay si ustedes observan todos estos monumentos históricos que he presentado todos como he dicho son ciudades de conexión todas todos estos enclaves son ciudades portuarias marítimas todas están defendidas y todas fueron amuralladas ¿dónde están las ciudades amuralladas de América? en esos enclaves todos esos enclaves generaron ciudades amuralladas amuralladas fue Havana amurallada fue San Juan amurallada Cartagena amurallada Veracruz amurallada la ciudad por supuesto de Havana pero como decía este circuito va a ir más allá porque estos enclaves van a generar trayectorias caminos territoriales de conexión y cierre de la felicidad del mundo fue a través del Caribe que se logró por primera vez el sueño anhelado a través del tiempo de cerrar el mundo por el mar es decir de construir un camino de conexión entre Oriente y Occidente a través en este caso del mar Caribe ese primer punto de conexión y trayecto hacia el Pacífico y hacia el mundo asiático el mundo de las especies fue México y México a través del camino acá de Veracruz o el camino como se conoce también el camino de México que unió Veracruz con Acapulco y que generó el primer tránsito hacia Filipinas hacia el mundo asiático y a su vez unió al Caribe y a este circuito con América del Sur a través del Pacífico a través del Callao la entrada a Perú y desde Perú hasta Buenos Aires a través de este es el camino de México es un dibujo hecho por Bautista Antonelli que se encuentra en el archivo de Indias y es el trayecto que marca el encuentro entre Veracruz y México si pudiéramos entrar al interior de ese documento nos daríamos cuenta de todas las especificaciones para ese trayecto donde los caballos van a encontrar donde los arrieros van a encontrar los hostales para que se descansara es decir todo el cuidado esmerado en un trayecto que por supuesto significaba no solo un viaje de ida de mercaderías españolas hacia el interior del territorio de la Nueva España sino que significaba la salida desde el interior de la Nueva España del oro y de la plata de México hacia el continente europeo Acapulco fue decisivo Acapulco fue esencial Acapulco es el puerto de comunicación de Europa con Asia y es el cierre de un circuito anhelado a través del tema de la esfericidad y de completar esa noción de la esfericidad de la tierra del planeta allí se realizaba la feria de Acapulco dos veces al año donde venían las mercaderías traídas de la China traídas de Filipinas ustedes se pueden imaginar ¿no? de lo que estamos hablando las sedas las porcelanas traídas desde allá y todo eso venía la gente de todo México a buscar sus mercaderías a las ferias de Acapulco que se desarrollaban y ya quedaron reglamentadas desde 1579 duraban por lo general un mes estas ferias y allí se vendían pues todos los géneros orientales se cargaba entonces hacia 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 el cacao la vainilla los tintes los cueros y sobre todo la plata mexicana que llegó a ser posible todo este milagro comercial al punto que el primer sistema monetario en Filipinas ustedes saben que Filipinas pertenecía a la Nueva España entonces en este momento es decir como territorio español formaba parte de la Nueva España Filipinas y todo este circuito que se está produciendo generó la primera aparición de una moneda en un circuito monetario en Filipinas hecho a través de la plata mexicana o sea estamos hablando de un proceso de interculturalidad sumamente importante así lo dicen por ejemplo algunos autores cuando se refieren Leo nos encontramos ante la llamada primera globalización un fenómeno iniciado en el siglo XVI cuando América se presenta conectada económica social y políticamente con otros continentes y es en este marco cuando el Galeón de Manila resultó una pieza clave para la mundialización comercial de la época moderna y colonial es decir este circuito que como ustedes ven se gesta a partir del Caribe y que vuelve al Caribe porque a La Habana llegaban todo aquello que venía desde los arrieros a través de Acapulco a Veracruz y entonces las porcelanas la seda todo aquello llegaba también a La Habana y dice Juan Antonio Siler Camacho de esta manera se forjaron los primeros indicios de la modernidad de las ciudades actuales pues el intercambio comercial permitió el acercamiento de diferentes culturas la filipina la china la africana la indígena y cuando ustedes leen por ejemplo las descripciones de Humboldt cuando estuvo en Acapulco se queda sorprendido Humboldt venía del Callao y del Callao viene Acapulco para seguir y entrar a la nueva España y en sus descripciones se quedan impresionados pero es increíble allí está el mundo en Acapulco están los asiáticos están los africanos están los indígenas están los españoles no hay ciudad en Europa que muestre una tal diversidad entonces ahí entendemos la importancia de esa costa grande de esa costa chica ahí entendemos por qué esa zona de mestizaje cultural en México y cómo se va gestando desde los circuitos desde los caminos desde las trayectorias un territorio intercultural México no sólo es mestizo por su presencia indígena México es mestizo porque fue el tránsito porque fue el proyecto de construcción de un sistema comercial a escala mundial de tipo moderno entonces nos percatamos de la importancia de estos territorios que se van construyendo desde estos circuitos algo similar pasó en la zona de de lo que hoy es el canal de Panamá bueno acuérdense que siempre estuvo presente hacer el canal por México y todo el territorio o sea toda la zona del Istmo en México con un proyecto ha habido tres grandes proyectos de llegar al Pacífico el primero fue México el segundo del que voy a hablar ahora y el tercero Nicaragua que hoy día todavía está en el sueño de poderlo realizar entonces toda esa esa manera en que América servía de circuito para cerrar el comercio mundial ¿verdad? entonces aquí estamos viendo pues ¿qué es Portobelo? ¿qué es Chagres? son puertos ¿qué es Río Chagres? esto es una cosa más impresionante de América de alguna manera Gabriel García Márquez se ha referido a ella creo que en un texto que les puse en mi biografía y me refiero a ese Istmo ustedes saben que los barcos entraban al Río Chagres y había un punto donde ya el Río Chagres no era transitable allí montaban los barcos en ruedas es lo que se conoce como el camino de cruces para cruzar hasta el Pacífico y todo eso ocurría a través de estos accesos a través de Portobelo a través del Río Chagres Panamá como ustedes saben fue bueno descubierta en 1513 por Núñez de Balboa que ya atisba el Pacífico a través de su territorio en 1522 Pascual de Andogaya salió por la costa hasta el Ecuador se movió por el Pacífico y en 1532 bueno ya sabemos que Francisco Pizarro conquista el Perú y se desarrolló allí un comercio regular que llevaba la plata del Perú hasta la costa de Panamá donde se llevaba por tierra hasta el Caribe y allí se reembarcaba hacia España ustedes pueden imaginar ese trayecto por tierra pueden imaginar cuantas huidas cuantas escapadas cuantos negros encerrándose allí en el espacio selvático como defensa así marrona que explica de algún modo hoy la presencia negra tan importante en una zona compartida entre Colombia y Ecuador como es la zona del Chocó el Chocó colombiano y el Chocó ecuatoriano y no todos la gente dice pero si allí no había plantación allí no había esclavos allí se escapaban los esclavos y se escapaban de estos trayectos que eran trayectos por tierra como lo hubo también en México y por supuesto trayectos inseguros desde el punto de vista del control de esta población entonces tanto México Manila como Acapulco fueron emporios comerciales de artículos exóticos esta cultura de lo exótico que se empieza a desarrollar a partir de todo esto y de la que México pues da luces importantísimas desde el siglo XVI y allí también en Portobelo se desarrollaba la feria de Portobelo como la de Acapulco una feria de las más importantes de América donde más la gente iba a comprar productos exóticos pero también esclavos y muchas otras cosas más ¿por qué? porque como he mencionado esta salida desde Portobelo ¿verdad? y desde Panamá movía y desplazaba las mercaderías hacia el Callao y hacia Valparaíso desde el Callao se está uniendo América en un circuito impresionante a través de estos caminos ¿verdad? o mírenlo aquí desde bueno todo iba para la Habana ya se lo sabemos pero desde Portobelo hasta el Callao y desde el Callao a Valparaíso y por supuesto desde Lima hasta Buenos Aires es decir un circuito continental que tiene como punto de refugio y concentración la Habana y que tiene como mar de relaciones en estos conclaves el mar de la Habana ¿verdad? y entonces ¿cómo es el Callao? esto es interesantísimo ¿cómo es el Callao? el Callao es una ciudad marítima es una ciudad portuaria es una ciudad de punto conexión es una ciudad defendida es una ciudad amurallada la única amurallada de toda la costa pacífica de América del Sur ni siquiera Guayacán entonces nos damos cuenta de un concepto que se expande para estos enclaves que funcionan dentro del sistema y que evidentemente miren esta otra bellísima imagen de Callao tienen conexiones funcionales sumamente importantes entonces la refinadísima sociedad peruana demandó sedas perfumes porcelanas chinas y hoy cuando pensamos en toda el arte cerámico de Puebla nos damos cuenta de cuán deudor es esa práctica cerámica tanto de lo que venía de Asia como de lo que venía de España es un producto intercultural sumamente importante y cosas semejantes están ocurriendo en Perú ofreciendo comprarlas con plata portuciana y los comerciantes limeños decidieron librar una batalla para hacerse con el negocio ese conflicto con México de Perú no es solo si los incas son más importantes que los aztecas esto viene de otro lado ¿quién se ganaba el mercado con el Asia? que España lo tenía bajo control en México y en Acapulco y parte de la gran batalla peruana es ¿y por qué nosotros no? ¿por qué tenemos que depender de lo que nos llegue de Acapulco? y tenía que ver con todo y a partir de 1581 empezaron a enviar busques ellos hacia Filipinas se alarmaron los comerciantes sevillanos que mieron una fuga de la plata peruana hacia el oriente y en 1587 la corona prohibió la relación comercial directa de Perú con Asia causa de una gran contradicción con México que no es solo si los aztecas eran más importantes que lo hicieron aquí había mucha plata por el medio en toda esta etapa quedó entonces el recurso de hacerlo a través de Acapulco pero también esto se frustró pues los comerciantes sevillanos lograron que en 1591 la corona prohibiera el comercio entre ambos virreinatos con lo cual se gestó todo el comercio de contrabando peruano hacia el Asia que ha sido importantísimo y que daría pie a que hoy y como consecuencia de todo eso la presencia asiática en Perú es importantísima tan importante como en Cuba son los dos centros más importantes además de California de la presencia sobre todo china y asiática en el continente americano miren ustedes todo lo que se deriva de estos trayectorios y de estos circuitos que se gestan en el siglo XVI entonces el 15 de febrero de 1586 Felipe II emitió una real cédula que nombró a Bautista Antonelli como su ingeniero este era uno de los más importantes ingenieros militares de origen italiano en España había construido todas las defensas del levante español allá en el continente para que vaya a examinar observen ustedes las costas y puntos de América donde convenga levantar fuertes y casquillos viajó primero unos meses hizo una labor prospectiva y fue el primer plano de defensa concebido por Felipe II entre las varias obligaciones asignadas a Antonelli se le encomendó la inspección y propuestas de proyectos defensivos para Cartagena de Indias Panamá Río Chagres Portobelo La Habana Santo Domingo Puerto Rico y la Florida los últimos tres sitios no fueron visitados en ese primer viaje regresó al Caribe en 1589 hasta 1599 y fue la década de su gloria cuando construyó el primer sistema defensivo regional para el área del Caribe ¿a dónde? si yo digo Cartagena de Indias Panamá Río Chagres Portobelo La Habana Puerto Rico Santo Domingo La Florida ¿qué estoy diciendo? los enclaves fundamentales del sistema de relaciones comerciales por lo tanto quedaron concebidos sistemas defensivos pero además eso fue Felipe II le dijo tú no me digas cuánto vale tú dale generalmente todo esto se pagaba con los situados de México que era como se llamaba y constantemente Antonelli le está diciendo al rey no me llegan los situados México pagó en gran medida este sistema de defensa a escala regional porque obviamente no había economía sobre todo en las islas que sustentara el desarrollo de estos monumentos que ustedes van a ver en su escala y proporción increíble ¿qué quiere decir lo que estoy diciendo? que es en este momento y con Antonelli que el Caribe se convierte a través de sus enclaves fortificados en el sistema defensivo militar más importante de América ¿dónde están las construcciones por excelencia americanas defensivas fortificadas en estas enclaves que estoy mencionando? ¿dónde? bueno pues ya sabemos que Veracruz es fundamental ¿verdad? por lo tanto allí Antonelli realiza el fuerte de San Juan de Ulua que es un monumento todos son patrimonio de la humanidad todos los monumentos de los que voy a hablar ahora son patrimonio de la humanidad por sus escadas por su significación por su importancia por la manera en que logró que es el gran aporte de Antonelli un diseño arquitectónico a los puertos americanos de ahí la importancia de su trabajo in situ venía dibujaba y a partir de lo que encontraba como topografía como requerimientos estratégicos diseñaba un diseño y un nivel de diseño impresionante en todos estos monumentos por ejemplo en San Juan de Ulua respetó el muro de las argomias allí está los que hayan ido a San Juan de Ulua saben que allí está cuando llegó a San Juan de Ulua los documentos sobre San Juan de Ulua son una maravilla porque además Antonelli escribía cuidadosamente todo lo que pensaba lo que iba a hacer y cuando llega a San Juan de Ulua le dice pero esto es una joya este muro de las argollas que han hecho aquí esto es una cosa impresionante pero no sirve para nada porque cuando el objetivo era amarrar los buques pero cuando se movía la marea y subía la marea los buques empezaban a chocar unos con otros y aquello era un desastre desde el punto de vista estratégico pero lo mantuvo porque dijo esto es una joya y por tanto todo el muro de las argollas está ahí en esa edificación incluido lamentablemente hoy día el castillo de San Juan de Ulua está inmerso dentro de una zona industrial que apenas se aprecia los que hayan ido reciente pero es una joya arquitectónica en ese sentido fue el quien construyó diseñó el castillo de San Felipe en Puerto Rico en San Juan en aquel en aquel saliente rocoso que es el extremo oriental de las islas del mar Caribe allí construyó esta fortaleza con todas las novedades de digamos las técnicas constructivas renacentistas en cuanto a la aplicación de los baluartes en cuanto y sobre todo a la adecuación a las condiciones topográficas del terreno en Cartagena de Indias completó el sistema defensivo pero lo más importante fue que diseñó las murallas de Cartagena de Indias y como las diseñó este es un mapa único en el archivo de Indias para que tengan idea del respeto que tenía Antonelli por lo que ya existía y como diseñaba con un concepto de adecuación al territorio y a lo existente este es un plano de superposición eso que ustedes ven ahí se levanta es un papel alba se levanta y abajo está dibujada la ciudad y en ese papel alba están dibujadas sus murallas es decir adecuó el diseño de las murallas a la ciudad ya existente y así lo vemos finalmente ya en la superposición esas murallas de Cartagena son las únicas que existen hoy íntegramente si quieren ver ciudad murallada bella preciosa Cartagena de Indias en La Habana ya no están completas ni en San Juan ni en República ni en Santo Domingo pero en Cartagena allí están y usted camina y allá arriba han hecho muchas cositas ricas y entonces usted camina por todas aquellas murallas y siente el espacio tal como debió haber sido en su época La Habana ciudad murallada perdió sus murallas cuando empezó el crecimiento y el desarrollo de la ciudad en el siglo XIX todavía quedan algunos fragmentos de esa muralla que como ustedes ven es una muralla de tierra y ahí había un conflicto La Habana no tuvo muralla de mar no había muralla en la zona marítima su muralla era de tierra por lo tanto cuando Antonelli llega a La Habana que ya sabemos la importancia de La Habana dice pero esto que cosa es lo que existía era el castillo de la Real Fuerza del que ya les hablé que estaba aquí ubicado ahí bueno no porque eso no ubicado aquí mírenlo ahí ese es el castillo de la Real Fuerza de La Habana y dice Antonelli bueno y eso que hace ahí cuando ese castillo cumple funciones militares defensivas ya están adentro ya están adentro claro los españoles habían dado cuenta de eso y pusieron miles de cosas de iniciativas como por ejemplo una cadena con dinamita de un lado a otro porque casi usted puede nadar en un extremo a otro de la entrada a la bahía una cadena con dinamita por si algún barco se atreve a entrar pero no esas son cosas eso no y contó no 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 qué raro la Habana merece lo que merece y la verdad no es por nada pero esa fortaleza de la entrada de la Habana es única es única descrita por cuántos viajeros entró a la Habana porque cuando usted entraba a la Habana lo primero que veía era el castillo del morro de la Habana esto que está aquí esta torre se le añadió en el siglo XIX pero miren eso no hay prácticamente diferencia entre la piedra real y la piedra tallada es una construcción además impresionante por su escala por el uso de sus baluartes por toda la adecuación topográfica por el uso además de terrazas altimétricas que es un gran aporte de Antonelli a los sistemas defensivos portuarios en el mar Caribe quiere decir desde una defensa rasante como esta que está aquí que se llama nada más y nada menos que la batería de los doce apóstoles oiga eso es el nombre más lindo ahí hay que ir cuando vayan a la Habana la batería de los doce apóstoles que es una batería rasante ahí a nivel del barco y después terrazas sucesivas que llegaban hasta las máximas alturas de todo el edificio ahí lo ven no hay manera de no hacerse una foto ahí en el despliegue ante ustedes de la ciudad toda completa desde allí y entonces pero entonces Antonelli dijo bueno ¿el otro lado qué? porque esto es la entrada concluyó esta defensa que es una defensa baja una defensa complementaria al morro que es la punta es una defensa complementaria cuya función era servir estratégicamente para generar a la entrada del puerto un fuego cruzado así quedó definido ese territorio defensivo a la entrada del puerto como un territorio de defensas cruzadas entre el morro y la punta es decir crear una cobertura al puerto que no permitiera aquí ven una vista aérea de lo que es el canal y la punta y el morro no obstante Antonelli dijo el morro es invulnerable por mar no hay manera de tomar la Habana por mar pero es vulnerable por tierra porque hay ríos había un río más o menos por aquí y si penetran por ahí y entran por la retaguardia del morro toman la Habana y eso fue lo que hicieron los ingleses justo leyeron Antonelli muy bien y en 1762 cuando los ingleses ocuparon la Habana eso fue lo que hicieron entrar por la retaguardia del morro y por supuesto el morro por detrás era efectivamente vulnerable con esto quiero decir que en el proceso sobre todo y nada más les pongo fechas aquí de la primera mitad del siglo XVI nada más porque si no esto es infinito comienza un proceso de irrupción de las nuevas potencias europeas en el mar Caribe si tomamos nada más que los primeros 50 años del siglo XVII como ya dije desde el principio el siglo XVI es de predominio hispánico en el mar Caribe sin embargo ya a partir del siglo XVII esto comienza a variar ya no son los corsarios y piratas atacando ciudades tomando convoyes no, no, no ya son las metrópolis europeas instalándose en los territorios del área del Caribe y si nada más vemos los primeros 50 años del siglo XVII bueno todo empezó como ustedes saben por los franceses en la isla de la Tortuga ocupando el territorio de la zona occidental de la española imagínense es el emblema hispano la española la ciudad primada el primer espacio de América los primeros dibujos de Colón el diario simbólicamente esto era un impacto tremendo y picaron la isla en dos mitad francesa bueno ni siquiera mitad más o menos no 50-50 pero bueno quedó dividida es de las pocas islas del mundo dividida el Caribe tiene dos de las seis que existen en el mundo una es la República Dominicana y otra San Martín dividida entre los holandeses y los franceses una isla de este tamaño donde hay un solo aeropuerto porque no hay manera de hacerlo y cuando usted llega al aeropuerto sale por una puerta para Francia y sale por otra puerta a Holanda porque ahí no hay más nada que hacer entonces nos damos cuenta de lo que este espacio fragmentado va a generar los ingleses en San Cristóbal los holandeses en Guyana en Barbados en Nevis y observen hoy decimos Barbados territorio anglófono no fue holandés primero y esto es normal en este momento los territorios pasan de manos holandesas a manos inglesas de manos inglesas a manos francesas y van a ocurrir fenómenos sumamente interesantes como por ejemplo en el creol de estos países que se va generando paulatinamente hay todas estas influencias y por esa razón hoy Santa Lucía que es un territorio anglófono se entiende en los santalucianos perfectamente con los guadalupeños hasta con los haitianos si hacen un esfuercito se entiende ¿por qué? porque tiene una base francesa en el creol de Santa Lucía que es un creol bueno hoy día de base se supone que de base anglófona porque es territorio anglófono entonces los ingleses en Islas Virgenes los franceses en Martín los holandeses en Pernambuco los holandeses en Tobago es increíble Trinidad y Tobago hoy día es un país pero son dos islas y usted va a Trinidad y usted siente así la base fundamentalmente de la cultura anglófono pero cuando usted cruza Tobago dice esto es otro país porque Tobago fue de influencia primero holandesa después francesa la arquitectura el ambiente el paisaje todo cambia es interesantísimo incluso las tradiciones culinarias los modos de vida cotidianos ¿no? entonces Bonaire Curacao Granada Granada que hoy es anglófona Jamaica imagínese estamos hablando mil minutos Haití Jamaica el cerco que se está produciendo a los españoles es cada vez mayor cada vez mayor y acuérdense todo lo que está en juego un circuito comercial diseñado en función de los intereses coloniales españoles esto no es Arana lo que está ocurriendo en ese momento esto va a generar entonces un mapa múltiple y esa diversidad que se va a ir generando en este contexto como decía al principio va a ser del Caribe una de las regiones más interesantes y complejas del mundo porque el mundo se reunió aquí porque el mundo se fue generando en superposiciones y en capas sucesivas donde holandeses franceses fueron dejando no la reproducción de su cultura originaria porque aquí en el Caribe nadie se reprodujo totalmente todas son culturas de emigrantes y por lo tanto el emigrante trae pero deja porque todo no puede venir con él y eso significa interticios espacios vacíos culturalmente hablando zonas para la posible interacción cultural esa fundamentación transcultural que demostró Fernando Ortiz y que sin duda es una clave para comprender la sustancia esencial en el plano cultural que identifica y caracteriza a estos pueblos de los que estamos hablando todo comenzó como ya decía por las pequeñas antillas las pequeñas antillas ¿por qué? porque la isla Tortuga es esto que ustedes no, ni se ve ahí es una islita que está un puntico ahí arriba de la española ¿verdad? pero básicamente el predominio fue aquí y mírenlo todo eso que está ahí es francés todo lo que está marcado en Carmelita es territorio francófono dominado por Francia miren eso miren las pequeñas las inútiles miren lo que pasó con las inútiles fue fundamental ahí España la perdió toda por la avaricia porque tenía un continente y aquellas islitas de los caribes poco importaron y por ahí penetró con una fuerza más todo el potencial en este caso miren ustedes de Francia pero cuántos problemas han generado esto miren eso ¿no? por ejemplo Martínica usted va a ir a Guadalupe y tiene que pasar por Dominica ya les conté el otro día las corrientes marinas ahí pero usted por ejemplo llega en el barco a Dominica y se tiene que quedar en el barco si no tienen el visado estadounidense que le sirve para los lados o si no tienen el visado de no sé quién para creo que el único que es el estadounidense entonces usted se tiene que quedar en el barco porque eso es otro país es una fragmentación total se fueron generando además barreras culturales entre estos territorios miren todo eso que está ahí en inglés o sea anglófono hoy en día muchos de estos territorios por supuesto son independientes pero miren el cerco de más España Cuba y acá la española miren eso por supuesto la guía inglesa aquí y por supuesto Belice allá que recuerden que es protectorado inglés incluida la zona postera de Honduras y parte incluso de estos territorios miren los holandeses los holandeses Aruba las ABC San Martín ya mencioné guña holandesa y acuérdense que la guña holandesa se la cambiaron a los ingleses por los Estados Unidos por Nueva York en realidad los holandeses se han apoderado de Nueva York de lo que conocemos hoy como Nueva York y se lo cambian para estar cerquita aquí de todo el revólico y probablemente demorado acuérdense que les hablé de eso también ¿qué le quedó a España? bueno Cuba que la defendió ya hablaremos de eso hasta donde pudo República Dominicana que no será independiente hasta 1844 y Puerto Rico que para España era fundamental recuerden que Puerto Rico es estratégico en el Mar Caribe no por gusto están los Estados Unidos allí no por gusto y no por gusto hicieron de Viegue un centro militar hasta hace un poco hasta el 2003 gracias a la gran resistencia puertorriqueña y al gran apoyo internacional entonces ha habido un cambio estratégico en el área del Caribe hay una evidente diversificación multimetropolitana los conflictos de Europa se vienen a resolver algunos y en gran medida aquí en el área del Caribe y España tiene que fortalecer sus defensas España está obligada a no permitir que se penetre al continente es la clave para España para eso tiene que desarrollar un sistema defensivo a la manera de una pantalla protectora por toda la costa de América del Sur y por supuesto vuelve a tomar un valor impresionante el Mar Caribe porque aquí es donde no podía penetrar Inglaterra ni Francia ni España para entrar al continente no obstante se produjeron ocupaciones ustedes lo saben México las vivió un poquito después en otras circunstancias pero ahora ¿qué pasa? ahora lo que pasa es que hay que extender las defensas hay que gastarse la plata en eso esta es la Habana esta es la bahía de la Habana la primera pantalla protector importante se hace en la Habana a partir de defensas complementarias en toda la zona marítima y en las entradas de los ríos que no permitieran lo que se esperaba y ocurrió que entraran e hicieran lo que todavía hoy se conoce como la tenaza de la Habana es decir entrarle a la Habana por detrás y fue lo que hicieron los ingleses y aquí ven ustedes toda la concentración defensiva en el puerto esas defensas complementarias no eran grandes ni monumentales eran defensas puntuales que servían como pantalla de protección costera pero por supuesto que ante el temor de lo que ya ocurrió con los ingleses en 1762 cuando Carlos III lo tenía que enfrentar al hecho de que han tomado la Habana los ingleses deciden cuando la recuperan hacer la fortaleza más grande que se haya hecho en América y manda a construir este monstruo que es la fortaleza de San Carlos de la Cabaña en La Habana ¿dónde está el morro? aquí ¿qué era San Carlos de la Cabaña? la retaguardia del morro con todas las nuevas tipologías constructivas sobre todo de los franceses todas las tecnologías de Boban de defensa soterrada todo lo más novedoso se aplicó en ese momento en esta construcción que es la más grande fortaleza construida por los españoles en América la fortaleza de San Carlos de La Cabaña dicen que Carlos III decía denme los catalajos que me está costando tanto que desde aquí la tengo que ver desde aquí la tengo que ver porque es demasiado Puerto Rico fundamental se construyen ya estaba el morro hecho por en la quilla de la isla hecho por Antonelli se construyen estas defensas complementarias esta que vemos aquí que es la de la defensa también con todos los principios de Bobán etcétera muy muy avanzada en sus conceptos el que complementaba miren el morro allá atrás el morro está allá complementan las defensas marítimas de San Juan México todo México hay que fortalecerlo el gol fue fundamental la entrada y la salida del oro en México hay que garantizarla y es cuando se construye toda la pantalla defensiva que implica Campeche por supuesto ya un lugar lo conocemos Mérida en términos Bacalar es decir todo lo que es la península de Yucatán prácticamente queda registrado en ese sistema y algunas fortalezas terrestres importantes como la de Perote que era el trayecto hacia Acapulco y que evidentemente uno se pregunta pero que hace una cosa como es una mole gigantesca metida allá dentro de la tierra en México es que es el camino a Acapulco y obviamente tenía que garantizarse todo eso y por supuesto San Diego en Acapulco fíjense como los trayectos van cerrando estos caminos ¿verdad? la ciudad murallada de Campeche fundamental en este momento y después toda América Central Guatemala Nicaragua todos los ríos el San Juan todos los ríos que van a desembocar al Mar Caribe eran un peligro igual que eran puntos de salida eran puntos de entrada por lo tanto son defensas que van extendiéndose y que van haciendo de América Central de América del Sur es la época de las grandes construcciones españolas en Venezuela en Puerto Cabello en toda la costa de Colón bueno ya Cartagena existía ya lo sabemos me refiero extendiéndose hacia el oriente los estudios del Maracaibo los estudios del Orinoco y por supuesto todas las defensas de esta zona pero es que los demás están haciendo lo mismo ahí tienen ustedes las fortalezas francesas en el lado francés de la española miren eso donde quiera que están estos puntos miren aquí hay tres, seis ocho fortalezas en un saliente marítimo ¿qué características tienen estas fortalezas? son también fortalezas marítimas son también fortalezas costeras aquí todo el mundo ahora se está defendiendo de todo el mundo al interior del propio espacio Caribe y son algunas como Fort Liberté por ejemplo maravillosas los franceses tienen el uno en el siglo XVIII en términos de construcciones militares superaron a los españoles que son los grandes en las construcciones militares de los siglos XV y XVI las islas francesas pequeñas Guadalupe Matinica unas islitas de este tamaño pequeñísimas como ustedes ven con unos sistemas defensivos miren esta es la fortaleza de Saint Jack en Guadalupe una isla pequeñísima con todos los sistemas fue construida por el propio Bobán esta fortaleza impresionante entonces los franceses en Martinica en por supuesto en la en el Fort de France toda la construcción del Fort San Luis y por supuesto el Fort Royal el puerto de Martinica es de este tamaño y todo lo que usted ve son muros defensivos es decir hay una garantía defensiva que están garantizando que están elaborando las restantes potencias la Guyana francesa decisiva en todo esto zona continental conocida y más conocida por la película Papillon y por la obra Papillon sobre todo verdad en la zona de Cañena pero lo más interesante que este lugar que hoy es de una riqueza natural impresionante y es el lugar además donde se encuentra la base de cohetes interespaciales de los franceses allí en ese mismo lugar selvático en aquel mismo fue la prisión más importante de Francia en toda esta época y allí están las construcciones realizadas no solamente en la zona continental sino en las islas islas que además como pueden ver se llaman islas del diablo todo ese misterio que va a acompañar este acontecimiento y miren las fortalezas en las islas son islas fortalezas ellas mismas donde estaban las grandes prisiones francesas en toda esta época de los siglos XVII y XVIII y por supuesto los ingleses los ingleses que no fueron tan gestores de grandes construcciones y eso llama la atención cuando uno va a los territorios anglófonos uno dice aquí uno no ve así como en los territorios francófonos o los territorios hispanos no ve pero es que prácticamente todos los territorios anglófonos en el Caribe eran de grandes alturas y usaron esa capacidad natural del territorio para montar baterías de amplia perspectiva utilizando los territorios montañosos que son las islas y prácticamente todas las inglesas son islas montañosas tremendamente montañosas la propia Dominica por ejemplo u otras de toda esta región y usaron mucho la propia condición defensiva natural que decir de los holandeses los holandeses miren aquí las tres guianas ahí pegaditas allá donde dijo aquí se supone que está el lago para Manoa y todo eso entonces aquí les muestro una construcción militar hecha por los holandeses en el esequivo es decir en el propio Orinoco allí en la Rubiana y lo interesante es que esta construcción militar está absolutamente hecha en ladrillo como es una zona selvática con mucha condición de fluvialidad y terreno no hay roca que hicieron los holandeses trajeron los ladrillos de Holanda barcos con ladrillos tru 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 y así construyeron esta fortaleza en medio del esequivo y es hoy día hoy día es un bueno se llama Foxelandia y es un patrimonio también importantísimo en este sentido en fin que cuando el Caribe de los siglos XVII y XVIII nos llegó nos llegó siendo ya multirricolitano y eso significó que estamos hablando entonces de un Caribe multilingüístico multietnico multireligioso es decir el Caribe complejo que nos llega hasta hoy un Caribe que habla múltiples lenguas y digo múltiples porque no habla hoy día solo las metropolitanas habla también las mezclas de las metropolitanas con las lenguas africanas y con otras poco se dice en muchas ocasiones en nuestras facultades y especialidades de lenguas modernas que hay más de 20 lenguas modernas nacieron modernas que son todos los creoles y hoy no se estudian se estudian como lenguas modernas pues el alemán el francés el inglés y los creoles que son lenguas modernas nacieron con esa modernidad contradictoria en los planos confusos de esas relaciones con la colonialidad en los territorios del Caribe y cada territorio casi que tiene su propia lengua aunque hay posibilidades obviamente de comunicación entre ellas estamos hablando de un Caribe multietnico porque evidentemente con estos grupos llegaron otros de diversas procedencias y multireligioso porque no es lo mismo el catolicismo francés que el catolicismo español y porque no es lo mismo el catolicismo francés español que el protestantismo inglés y las mezclas y los resultados de las mezclas con otras culturas especialmente cuando hablemos la próxima semana con la presencia de los africanos traídos como esclavos la diversidad es lo único que se nos presenta ante nuestros ojos ¿cómo se mezcla el protestantismo con las tradiciones míticas africanas igual que los españoles se mezclan con las tradiciones iconográficas y el cristianismo? ¡no! y después nos preguntamos ¿y por qué el reggae nació en Jamaica y no podía nacer en otro lugar? ¿por qué? tiene como base toda la tradición de una apocomanía de un incluso de los rosacruces y toda esa versión que el protestantismo genera cuando no hay imagen ¿qué pasa cuando no hay imagen? para una cultura como la africana que es mítica y que tiene en el universo de la representación mítica la base de una idolatría de una relación con el mundo telúrico en el que creemos entonces las mezclas fueron distintas aquí no hay 50-50 en el Caribe no existe 50-50 fueron procesos muy complejos de interacción cultural y que por supuesto dieron lugar ya desde esta época a eso que hoy es una de sus riquezas mayores su propia diversidad ¿alguna pregunta o algún comentario hasta aquí? ¿alguna duda? ¿algo que quieran añadir? ¿todo el flujo de los orientales me explicaba un poco el hacinamiento de los chinos? pero eso viene un poquito después ¿hay un poquito después? sí sí eso fue parte de los procesos de blanqueamiento cuando se producen ya en el siglo XIX las tendencias de abolición de la historia de los procesos largos que duró casi un siglo por dar los datos así que les den a ustedes los límites cronológicos de lo que estoy diciendo en 1804 se produjo la primera revolución abolicionista del mundo en Haití y digo del mundo y lo repito porque cuando Estados Unidos hizo su independencia en 1776 no abolió la esclavitud y no fue hasta la guerra de secesión en 1862 que la abolición de la esclavitud le llegó a los negros en Estados Unidos ya constituida la república y ya constituido un estado democrático en Estados Unidos por lo tanto 1804 punto de partida de un proceso abolicionista a escala mundial y 1886 último país en el cual se abolió la esclavitud en América por los españoles Cuba 1886 habría que esperar casi la llegada del nuevo siglo como ustedes saben para que los portugueses se decidieran con Brasil pero bueno en el caso particular del territorio Caribe el último país que abolió la esclavitud fue Cuba y esto les puede explicar muchas cosas porque por ejemplo Cuba es un paradigma de la presencia de la religiosidad africana en América es que hasta 1800 y tanto estuvieron llegando negros de África y alguna población negra de una dimensión tremenda que está activando retroalimentando estas tradiciones prácticamente hasta el entrado del siglo XIX hasta el entrado del siglo XX porque como suelo decir si en 1886 firmaron un decreto en España diciendo se abolió la esclavitud en Cuba pasaron dos meses para que llegara el decreto a La Habana de que llegó a La Habana a que lo leyera y le dijeron espérate que tú estás estamos en plena zafra espérate vamos a esperar un poquito vamos con calma bien vamos a distribuirlo a todos los dueños de esclavos yo dueño de esclavos me llega un papel que dice por decisión de la corona española los esclavos son libres ajá y yo que los pagué ¿quién me pagan? empieza el debate en torno a cómo se hacía el problema de la de la compensación ¿verdad? a los dueños de esclavos en fin que nos coge el año 1888 y todavía los esclavos algunos no se han ni enterado de que son libres pero ya se los dicen en 1888 dos años después y yo que soy esclavo vienen y me leen y me dicen a partir de este momento usted es libre ¿y eso qué quiere decir? ¿y eso qué es? si yo nací esclavo ¿y ahora qué quiere decir? que soy libre bueno, lo primero que ocurrió fue que justamente se fueron de donde estaban de donde me habían apaleado de donde me habían maltratado de donde me trataban de esta manera y la otra de ahí me voy se conforman los grandes centros de población negra urbanos o sea el proceso de urbanización vamos a decir de la mano de obra esclava o ex esclava y por supuesto ¿qué pasó en el campo? se quedó vacío hubo que traer mano de obra para generar la producción y para ideológicamente contribuir a lo que entonces se llamó el proceso de blanqueamiento los chinos fueron parte de ese proceso de blanqueamiento como los hindúes lo fueron en los territorios anglófonos que como tenían los ingleses la India era colonia inglesa y dijeron espérate, espérate nosotros no tenemos que buscar gente a ningún lado esta gente se van a ir los negros estos estos gente se tienen que ir de aquí algún día se irán los vamos a tratar suficientemente mal como para que se vayan lo primero que hicieron para tratarlos bien mal fue no considerarlos ciudadanos ingleses hasta después de la segunda guerra mundial o sea yo soy un negro me trajeron de África ahora soy libre y yo no tengo ningún derecho ciudadano en el territorio donde yo estoy se entiende lo que estoy diciendo esto es de una magnitud tremenda por lo tanto hay que traer otra gente esa gente que se trae que son los hindúes de India sobre todo a los territorios anglófonos estoy diciendo una magnitud tal del problema que hoy en día en la guiana inglesa más de la mitad de la población es de origen hindú y en territorios pequeños sobre todo de las pequeñas antillas las dimensiones de esa población superan a las poblaciones de origen africano imagínense el conflicto que se generó de carácter también étnico también cultural porque además estamos hablando tanto de los chinos como de los hindúes de culturas milenarias culturas que no se mezclan sobre todo el hindú más que la china ¿por qué? porque además los hindúes no vienen como esclavos vienen como sus fructuarios de la tierra es decir vienes yo te entrego un pedazo de tierra y hazle a tú tú me pagas y tú ves y mira a ver y mira a ver y mira a ver situación quiénes son los dueños de la tierra hoy en esos territorios como guiana como trinidad los judíos perdón los hindúes los negros nuevamente vuelven a quedar dentro de la zona de conflicto el proceso de blanqueamiento y el cambio de la mano de obra esclava a una mano de obra vamos a decir asalariada o semi asalariada porque los chinos venían como esclavos prácticamente venían con un contrato de ocho años por el cual se les pagaba el pasaje o sea el viaje y se les daba según los testimonios de ellos cuatro pesos al mes que era nada para sobrevivir situación toda esa gente sobre todo los chinos quedaron en la zona de la pobreza y ahí hay un punto de conexión con el negro al punto que una de las cosas más bellas que hay en Cuba es la mulata china es decir la mezcla de negro con chino y es uno de los productos culturales más hermosos que tiene el país sin duda alguna entonces ahí se produce una zona de contacto a nivel social por razones económicas pero los hindúes no esto fue generando una zona del hinduismo con una fuerza tremenda no solamente a nivel económico a nivel político y hoy día las contradicciones fundamentales a nivel político por ejemplo en territorios como Guiana son entre hindúes los negros es decir evidentemente factores de complejidad que expresan nuevamente esa diversidad a la que estaba haciendo alusión y todo eso se expresa culturalmente todo lo que estoy diciendo tiene expresiones culturales expresiones artísticas literarias importantísimas aquí está la profe que puede si quiere añadir algo sobre esto lo decía porque dentro de mi proyecto de investigación que lo decía Ana ahí está conmigo también surgió la pregunta de por qué Sama tenía tanto acopio de la cultura china o sea yo solo conozco a dos escritores especialistas en la cultura china no es el igas canetino sino lo reconocido y le Sama entonces ¿sabes que Leonardo Padura es descendiente de chino? de chino entonces toda esta cartografía del caribe luego con con institución empezamos a investigar todo ese asignamiento chino importantísimo no es que le Sama mira le Sama es una figura centro habanera centro habana en la habana es un espacio por excelencia era el espacio todavía dentro de las murallas era el espacio y fue la zona donde habitaron donde se acentó el barrio chino está en centro habana es decir había una presencia china sobre todo en esa parte en consulado donde vivía le Sama donde vivió toda su vida yo viví también por ahí de niña y por ejemplo el helado que era algo característico de los chinos los sorbetos que aquí también todo eso era yo recuerdo así decirle a mi nana nana ya vamos a comer los sorbetos chinos porque era parte de todo el espectáculo de esa zona de consulado de mi jude de donde se movía le Sama el barrio de le Sama ahí es muy importante que tú tengas en cuenta porque en la familia le Sama hasta donde conozco como tal no hay el asignamiento chino hasta donde conozco no sé más para tratar pero sí tenía que haber a nivel de su contacto con el espacio urbano porque además como en todas las territorios caribeñas se vive muy se vive muy en el barrio ¿no? se vive muy en el barrio te recomiendo ver en YouTube a los que le interesen hay un bello documental que no voy a tener tiempo de pasarlo en clase siempre lo pongo no sé si los que estuvieron conmigo lo recuerdan que se llama El viaje más largo es de Rigoberto López también descendiente de Chino igual que usted de Olam y lo puedes ver en YouTube se llama El viaje más largo y te va a dar muchas referencias hermosas interesantes sobre la presencia china en La Habana y sobre todo en Centro Habana que fue digamos el espacio por excelencia donde se reunieron en su barrio tradicional ¿Algún otro pregunto o comentario? Bueno y respecto a Martínica también es interesante Rafael Confián ¿no? que tiene él es descendiente de Chino y que tiene su novela La Casa Xin que le acaba de traducir un fragmento de Laura López en su último libro de Ausencia y Despejismos esa parte en la que Rafael Confián justamente es la descripción me parece de la llegada de los chinos a Martínica ha sido un fenómeno y estos son los temas imagínate que pudiéramos así sentarnos nada más pensar los chinos en el caribe y tú traes tu tema y ella trae el suyo y es la única manera esto es tan complejo esto es tan diverso esto es tan inabarcable que requiere de que se vayan haciendo transversalidades en las zonas de conocimiento porque obviamente cuando tú dices la presencia china pues Martínica no es de los países con una presencia china más significativa pero eso no quiere decir que no la haya como en Guadalupe está la hindú ese templo hindú de Guadalupe es una joya no lo hay en Trinidad no lo hay en otro lado en Guadalupe y es que los ingleses le vendieron el negocio de los hindúes a los franceses y dicen espérate oye eso se te va a complicar aquí tiene nosotros te traemos indio también para acá hindúes y así ocurrió y entonces qué decir de la Guyana francesa porque la Guyana francesa además tiene un proceso migratorio que llega hasta nuestros días con gente de todas partes ahí en la Guyana sobre todo en la Guyana francesa yo nunca había sentido esa presencia vamos a decir del mundo en la vida cotidiana en la calle que usted va caminando y usted va escuchando a la gente hablando en tailandés hablando en chino hablando en hindú hablando en cualquier idioma se hablan 36 lenguas en su dinam 36 lenguas vivas activas entonces ese proceso migratorio infinito que caracteriza el Caribe se expresa en todas estas complejidades ojalá después de haber transmitido solamente eso que es lo que hay que entender ahora esto es bien complejo y como es bien complejo es sabrosísimo porque cada vez que abres una puerta te das cuenta que se te van poniendo por delante y se te van asomando muchas caras que hay que identificar ¿alguna otra pregunta o comentario? entonces unos minutitos y vuelvo una pregunta no sé si es disgreo una risulta ¿por qué el gobierno cubano tuvo presencia militar en la Guyana hubo un ataque? no hubo un en la Guyana no en Granada en Granada en Granada a solicitud de los granadinos Cuba fue a realizar el aeropuerto que fue cuando atacaron los estadounidenses hubieron muchos cubanos ahí pero fue en Granada con Guyana hemos tenido muy buenas relaciones a través del tiempo Guyana ha tenido muy buenas relaciones con la revolución cubana con la Guyana inglesa y Granada fue una colonia Granada era un territorio ya independiente pero fue inglés fue inglés que hablaba inglés y no tenía aeropuerto y entonces le pidió ayuda y colaboración a Cuba para hacer y estando Cuba en el proceso allí de eso pues fue la invasión murieron muchos cubanos allí ¿qué más? no es que Cuba se ha creído efectivamente que es parte del Caribe y sin duda alguna no solamente es ese tipo de ayuda la que le ha brindado a Haití la que le ha brindado a tantos otros países en la región sobre todo en términos de la alfabetización hoy día las campañas de alfabetización ustedes saben que el método Yo Si Puedo es un método que se aplica ya internacionalmente es un método cubano creado por la ciencia pedagógica cubana y es un método que por su nivel de flexibilidad permite utilizarlo en múltiples lenguas y es el que se ha estado aplicando en diferentes países de bueno también de aquí de América Latina y del Caribe y se aplica en creol en Haití y en lengua es creol en todo el Caribe y el no sé si saben cómo se llama el método este cómo le pusieron en Haití el método en Haití se llama sel sel quiere decir sal y es que con la sal es con lo único que se puede sacar a un zombi de su condición de zombificación por lo tanto debe al hombre la letra y lo salvará de estar zombificado ese es el lugar que si sigo no sé a dónde pues ya decíamos verdad que estamos ubicados ahí en un momento de suma complejidad y suma riqueza y yo me voy a concentrar en lo que nos queda de tiempo en tratar de revelar ese universo de la diversidad como estamos llamando en esta conferencia desde la perspectiva fundamentalmente del territorio la ocupación del territorio y las características de los paisajes y construcciones arquitectónicas que van a identificar todo este universo del que estoy hablando el primer aspecto que quisiera destacar en este universo verdad como he dicho multimetropolitano multilingüístico multietnico multireligioso que iremos penetrando la próxima conferencia es sobre la presencia africana entonces imagínense y ahí vamos a empezar a ver cómo se van revelando estos estos cruzamientos suelo reducir reducir el Caribe a algo es muy difícil pero he intentado en lo que hoy es por llamar las tres C del Caribe que son las confluencias los confrontamientos y los cruzamientos las confluencias porque todos llegaron y llegaron de algún lugar incluso los pueblos originarios ya sabemos que no eran originales de las islas que se movieron sucesivamente en procesos largos de desplazamiento por lo tanto al Caribe todos llegaron y todos llegaron de algún lugar de ahí que sea una región de confluencia pero a su vez esos todos que llegaron y llegaron de algún lugar no llegaron en igualdad de condiciones por lo tanto se produjeron confrontaciones confrontaciones de toda índole de índole social de índole económica de índole cultural pero lo interesante es que a pesar de esas confrontaciones se produjeron los cruzamientos y somos una de las regiones por excelencia de mestizajes y cruzamientos característicos que han asignado además la cultura de una manera muy fuerte y ahí hay una importancia de ese concepto de que hablábamos de transculturación entonces una región como he dicho donde se reunió el mundo en circunstancias muy específicas y donde en 500 años hemos atravesado la historia de la humanidad desde los pueblos de la comunidad primitiva estadio en el que se encontraban aquellos originarios que encontró los nativos que encontró Colón hasta hoy día en 500 años hemos atravesado la historia y hoy día nos encontramos en la etapa de internet y en 500 años podemos imaginar de qué progreso estamos hablando y cómo se ha desarrollado ese progreso sobre qué base sobre qué niveles contradictorias una de las fases contradictorias de ese proceso que estoy describiendo es la entrada y la inauguración de la fase capitalista en el área de capitalismo especialmente en sus siglas que fueron territorios por excelencia de la economía de plantación la economía de plantación es una economía regida ya por sistemas mercantiles es decir no es un imperio como España está instalado en una colonialidad extractiva es un tipo de colonización que va a buscar esencialmente vías para un proceso de mercantilización a escala de un comercio internacional ¿quiénes se instalan en Inglaterra? ¿el rey de Inglaterra? ¿la reina de Inglaterra? no las compañías occidentales de Indias que son ya compañías mercantiles con un sistema de rentabilidad económica basado en el sistema capitalista ¿quiénes se instalan de los holandeses? la compañía holandesa de las Indias occidentales con un sistema económico fundamentado en estos criterios ya de rentabilidad económica ¿dónde está la base? o sea ¿cambia eso en algo el sistema contradictorio de la colonialidad modernidad tal como lo han pensado nuestros grandes pensadores filósofos economistas de ya contemporáneos sobre todo cuando han pensado esta contradicción entre colonialidad y modernidad ¿no? lo que hace es agonizarla lo increíble es que esa modernización capitalista se fundamentó en contradicciones claves como por ejemplo tener que restituir dos sistemas económicos sociales más para atrás el esclavismo para sustentar la rentabilidad capitalista de estas nuevas empresas que se fundaban con el nombre de plantación en sobre todo las antillas por esa razón cuando Carlos Marx tiene que elaborar sus bases para la análisis de los generadores fundamentales del capital en las condiciones capitalistas de producción cuando ustedes leen en el capital uno de los factores que Marx menciona son las plantaciones antillanas porque fueron generadoras de una de las fuentes de acumulación del capital en Europa más importantes basadas como ya he dicho en un sistema capitalista de producción esto genera una contradicción además del interior mismo del Caribe entre la colonialidad hispana que sigue viviéndose por los principios extractivos de un comercio restringido a la corona española y las nuevas vertientes de producción que se están gestando desde los holandeses desde los franceses y sobre todo los ingleses por lo tanto hay una diferencia clave cuando hablamos de las colonias hispanas en el Caribe y las colonias anglófonas francófonas y holandesas y es que lo que fundan estas nuevas metrópolis no solamente se introducen en el Caribe y cambian las estrategias de la región es que introducen nuevos conceptos dentro de la región que fueron y los vamos a identificar como colonias de plantación ya decíamos al principio de la clase anterior que las colonias que fundó España eran colonias de poblamiento y esas colonias de poblamiento van a tener diferencias fundamentales con las colonias de plantación de base capitalista que se generan a través de las nuevas metrópolis que se introducen en el área del Caribe en primer lugar a diferencia de la colonia de poblamiento no se producen procesos migratorios intensos provenientes de las metrópolis europeas quiere decir no se propicia una migración como lo hizo España no se generan canales migratorios facilitados en el caso de España por la propia corona sino que generalmente que son las plantaciones son unidades productivas rentables y por lo tanto entre menos gente tenga mejor entre menos gente haya que pagarle porque están sometidos a un sistema de producción salarial por lo tanto es mínima la presencia de población procedente de la de la metrópole cuál es la población mayor la que sirve a que esa plantación funcione quiere decir los esclavos eso determina consecuencias importantísimas hasta hoy en el sentido de que por ejemplo Jamaica que fue una gran plantadora hoy día más del 90% de la población es negra o en Barbados o en Trinidad donde ya la presencia hindú como dije ahorita fueron aquí ya que se introdujo dentro de la población predominantemente negra quiere decir hay una población mayoritariamente negra de procedencia esclava y africana y hay un régimen absentista de los dueños quiere decir el dueño no tiene que vivir en la plantación necesariamente el dueño vive en Europa y tiene su plantación acá y tiene gente a la que se le paga son asalariados que trabajan para esa función podrán ustedes imaginar las consecuencias de lo que estoy diciendo una altísima estratificación social en los espacios de plantación una falta de contacto transversal entre los sectores sociales y étnicamente diferenciados y por lo tanto niveles de mestizaje mucho más bajos que los que aplicaban a las condiciones particulares de los territorios hispanos por eso Cuba es más mulata que Martínica o por eso Puerto Rico es más mulata todavía menos mulato que Cuba y todavía menos mulato más mulato que otro cualquier territorio anglófono o francófono es decir los modos en que se comportaron las relaciones interétnicas en los procesos que estoy describiendo fueron base fundamental también de la diversidad que conocemos hoy la plantación está gobernada por un régimen económico de tipo mercantil son empresas productoras de materias primas de base capitalista y la plantación está diseñada para producir y esto es muy importante materias primas dirigidas a una industria que está floreciendo en Europa quiere decir a mí no me importa desarrollar para nada la producción del azúcar refino en ninguna de las islas de plantación antillana el azúcar se refina allá y lo que sale de aquí es la materia bruta para ese refinamiento eso explica el subdesarrollo total en el que se encuentran prácticamente hoy todas las islas del Mar Caribe que fueron de las primeras productoras de azúcar y café del mundo entre los siglos 17 y 18 cómo llega Barbados que se le llamó en aquel momento la nueva Inglaterra a la situación que tiene Barbados hoy cómo llega Cuba cómo llega Haití a la situación que tienen hoy suelo decir ojo atención de repetir las cosas así como las escuchamos por los medios Haití es el país más pobre del mundo si Haití fuera el país más pobre del mundo no hubiera estado bajo la persecución de la codicia de los franceses de los ingleses de los Estados Unidos que la ocuparon por tantos años en el siglo XX no es el país más pobre del mundo recuerden que Walter Rodney en ese libro fabuloso que se llama cómo Europa subdesarrolló a África nos explica justamente este conflicto de la manera en que las grandes potencias subdesarrollan los territorios que se hacen dependientes de su economía y ese fue el caso el nivel de uso de la tierra esas las tierras insulares de las que fueron repito territorios de nivel de producción mundial hoy día están absolutamente agotadas hay un agotamiento de las tierras que es un conflicto ecológico importantísimo en todas las islas hoy y que es el resultado del uso desmedido intenso de esos territorios con fines productivos entonces en estas colonias de plantación no hay una perspectiva urbanizadora en el proceso fundacional si España llegó y fundó construyó en piedra generó monumentos arquitectónicos defensivos con toda una intensidad urbana y un concepto de enclave urbano eso no existe en la plantación ¿qué va a buscar la plantación? terrenos productivos y los terrenos productivos por lo general no están ni en los puertos ni en los bordes ni en las orillas costeras por lo tanto había que penetrar al territorio había que buscar las zonas con intensidad para la labor productiva y esto genera un cambio en la concepción del territorio tremendo si la la colonia de poblamiento hispana se movió del borde al interior la colonia de plantación se mueve a la inversa en términos de territorialidad del interior hacia el borde produce en el interior y lo que produce viene al borde que no es nada más que un punto de comunicación para trasladar la mercancía en este caso el producto agrícola bruto hacia Europa por lo tanto la ocupación del territorio difiere sensiblemente pues se penetra al interior en busca de tierras productivas es decir predomina lo rural sobre lo urbano y eso uno lo siente todavía hoy cuando visita estos territorios cuando está formando parte de los ambientes de estos territorios se percata de cómo ese mundo de la ruralidad ese mundo que tiene que ver con la tradición que genera la plantación tiene una fuerza enorme incluso en los espacios urbanos pero voy más allá que arquitectura viene a la ciudad cuando ella se comienza a generar desde el siglo XVIII o XIX la que había nacido en la plantación y por lo tanto hay una especie de vuelta al revés del interior a la ciudad en términos constructivos en términos arquitectónicos la población esclava que va a ser como ya he dicho mayoritaria y de origen africano se emplea como mano de obra en estas plantaciones y esto constituye pues una de las contradicciones más importantes de la relación colonialidad modernidad en el área del Caribe para gestar uno de los procesos más importantes de acumulación originaria del capital en condiciones capitalistas se retiró de mano de obra esclava y eso se hizo en condiciones de esclavitud eso es increíble eso es increíble no estamos hablando de la esclavitud del siglo III en Grecia estamos hablando de la esclavitud en pleno siglo XVII XVIII y XIX es decir esclavitud moderna cuando ya se están generando las bases de un pensamiento humanista y las bases de un pensamiento en el cual pues sin duda el hombre parece parece ocupar un lugar fundamental y por supuesto lo están generando estas mismas metropolises entonces en términos constructivos y arquitectónicos esto se va a expresar con una fuerza enorme por supuesto que en la tradición de las colonias hispanas había antecedentes y esos antecedentes van a ser tomados en cuenta dentro del espacio constructivo ¿por qué? porque en un inicio por ejemplo un rato la catedral de La Habana fue de madera y guana hasta el siglo XVIII no había con qué enfrentar un cambio en todo el proceso arquitectónico de estos nuevos espacios con gran intensidad no había ni dinero ni había mano de obra para eso por lo tanto por mucho tiempo se usó la arquitectura nativa la de madera y guano la arquitectura vegetal de los pueblos originarios en todo el Caribe fue utilizada como un recurso habitacional y de otro tipo o la arquitectura de embarrado que también se utilizó y todavía se aprecia por todo el Caribe en Haití por ejemplo la arquitectura de embarrado en las zonas rurales es importantísima que es una estructura de fuges con toda una superficie compactada de barro sencillamente como vemos aquí y esto se aprecia en todo el Caribe en general pero por supuesto esto va a comenzar a variar cuando estas metrópolis comienzan a introducir sus propios procesos migratorios o sus propios intereses como mano de obra este es un pequeño cuadro con algunos datos que aporta un gran estudioso de estos primeros siglos coloniales hispanos que es Calderón Quijano en su libro Andalucía en América ya les había dicho Andalucía es fundamental sin Andalucía no se entiende nada no entendemos por qué hablamos como hablamos por qué gesticulamos como gesticulamos no creemos que todo eso viene de África quién lo dijo eso no es verdad Andalucía nos dejó muchísimo bueno nos eliminó el ceseo ellos tampoco cesean y así sucesivamente por decir solamente algunas cosas miren los datos son impresionantes quiénes vienen de Andalucía en toda esa primera época de dónde vienen entre 1493 y 1600 vienen de Andalucía miren ustedes la cifra pero vienen de León vienen de Vaspongao si ustedes comparan de dónde vienen y de qué regiones de España vienen esas personas que están migrando hacia acá es impresionante el contraste de lo que significó Andalucía y lo que debió aportar Andalucía lo primero importante que va a aportar Andalucía es la imagen de su arquitectura una arquitectura híbrida porque es mudéjar porque es morista porque los árabes ya estaban allí y porque obviamente era la zona por excelencia de mezclas interétnicas e interculturales en la zona de España y eso es lo que viene para acá una España que no es España porque España no existe todavía aún y que evidentemente es toda una imagen lo que nos llega con nuestras formas de hablar y con nuestras maneras particulares de gesticular como ya decía son los llamados pueblos blancos de Andalucía a los que le cantó maravillosamente este gran cantante español es este tipo de modelo constructivo lo que nos llega es una arquitectura popular lo que vino para acá no es los grandes monumentos del Zócalo en México no, 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 no vayamos a los pueblos vayamos a Veracruz vayamos a ver el camino de México de qué estamos hablando de una arquitectura popular española que fue la que se extendió la que se la que la que sentó las bases de un código arquitectónico en América no solamente en el Caribe todo esto empezó con el Caribe pero en toda América y ese código es un código con algunas características muy significativas de origen andaluz una arquitectura que allá era de muros lisos y cerrados ¿por qué? porque el clima es muy seco y por lo tanto para poder eso es muy andaluz muy árabe para mantener la temperatura y la humedad interior de la casa el patio tiene que hacer la casa trampirante la casa trampira desde el interior como además tenía esta condición un poco como las propias calles de Andalucía que son calles defensivas calles que no conducen a algún lugar calles con con laberínticas para precisamente por la condición defensiva con la que vivió esta zona respaldando la presencia morisca allí pues son casas como ustedes ven por ejemplo con una torre mirador con un cuarto esquinero que casi siempre se evidencia y se diferencia prácticamente sin vanos sin aberturas en la parte inferior lo cual conserva esa noción de protección de la casa y a su vez la humedad interior por supuesto la presencia además de un patio interior que es clave no hay casa colonial sin patio interior pero es que no hay casa andaluza sin patio interior es una característica típica de la arquitectura del sur de España y que viene de la influencia árabe esa influencia árabe hace de ese patio un patio húmedo un patio perfumado recuerden ustedes todos esos elementos ¿verdad? sensuales y sensibles de la presencia árabe en estos espacios y ese patio sin embargo se comienza a transformar en América sobre todo en los países tropicales donde imagínense si usted pone un patio húmedo por ejemplo en La Habana pues la casa se cae en tres años porque la humedad relativa es del ochentitanto y del noventitantos por ciento entonces todo lo contrario usted tiene que abrir la casa y la transpiración no viene solo del patio viene de las brisas que es típico del clima tropical por esa razón una casa que era esencialmente cerrada hacia sí misma y hacia el interior se convierte en una casa abierta comunicativa como el carácter tropical de la gente es decir una casa que dialoga y aquí pues las personas se paran en su ventana y conversa con el que pasa y oye todo lo que pasa en la calle y el chisme entonces forma parte de una cultura que tiene que ver con evidentemente tradiciones propias de ese lugar por lo tanto la casa se abre se hace comunicativa se hace transpirante la casa se modifica y ahí hay un aporte de adaptabilidad climática importantísima de la casa popular del sur de España a la casa vamos a decir tradicional del Caribe hispano ese modelo que estoy describiendo un modelo de una o dos plantas con patio central o vamos a decir interior con aberturas de comunicación en grandes ventanales hacia el exterior una casa abierta comunicativa la vamos a encontrar prácticamente en todas las antillas hispanas y yo diría un poco más en todos aquellos enclaves que estuvieron conectados esto es Puerto Rico igualmente encontramos esta arquitectura que le da esa visión muy hispana a los espacios característicos de las ciudades que se fundan desde el siglo XVI por supuesto que ese modelo va a ir adquiriendo digamos una configuración palaciega en la medida en que el sector económico dominante pues obviamente puede llegar a construir casas como estas casas en La Habana que son verdaderamente impresionantes a las que se añade por ejemplo todo este sistema de iluminación lo que el propio Carpentier llama la verdadera alfombra cubana dice él que no es otra que el efecto de la luz pasando por estos vitrales y generando en el piso pues imagínense a usted a esta gente le dio por tener alfombras de esas imagínense por el calor y el polvo y la casa abierta y todo eso que dice ojo la verdadera alfombra cubana es la luz que se proyecta en el suelo después que pasa por los bellísimos vitrales coloreados de todas estas casas es una casa que se va refinando que refina sus elementos constructivos que poco a poco va elaborando una imagen muy propia de una tradición hispana pero que además es un tipo de construcción hecha esencialmente por una mano de obra no especializada prácticamente hasta el siglo final del 18 ya 19 usted no encuentra nombres de arquitectos en estas construcciones están basadas en una tradición constructiva y esa tradición constructiva viene de un modelo de un código un código que además se repite y se repite porque funciona porque la casa llegó a adaptarse a las condiciones ambientales y climáticas y cuando yo me voy a construir la mía yo lo único que quiero que sea como la de al lado yo no quiero que sea distinta yo quiero que funcione y por tanto se va haciendo un código de reiteración muy fuerte con variantes particulares pero donde hay elementos que se repiten y que llegan a generar una visualidad muy propia de este tipo de construcción urbana ya que es predominantemente urbana entre esos elementos como he dicho se destaca el uso del vitral que generalmente ya este es un vitral cubano este es un vitral que no es a la manera francesa aquí no hay plomo esto está hecho todo en madera es un trabajo de artesanía altamente especializado en el cual con bellotas de madera se hacen todas estas estructuras y estas ornamentaciones de tal manera que estamos hablando de otra adaptabilidad en el uso de los materiales y de las técnicas utilizadas la herrería es otro de los elementos claves bellísimos no hay manera de entender el barroco cubano a la manera en que se lo plantearon el propio Carpentier o el propio Lezama sin pensar en esta casa cubana en la propia casa en la que vivían estas gentes ¿por qué? porque Lezama Carpentier vivían en esta zona del centro de La Habana convivían con estos espacios arbitraliados enmarcados por las sombras por eso la importancia que le da Carpentier a las sombras a la relación entre la luz y la sombra y dice búsquese ahí el barroco cubano no en otro lado ¿por qué? porque todas las expresiones de una arquitectura vamos a decir barroca en el caso particular de las Antillas son cosméticas son aplicadas son superficiales no estamos hablando de un barroco en términos del espacio tal como el estilo nació en Europa todo acá está contaminado todo está pasado por otra realidad otra realidad que tiene que ver con el clima con la mano de obra con la adaptabilidad a las condiciones de vida de la gente es decir a la manera en que todo esto se produce y una casa dicha en la historia de la arquitectura cubana barroca por ejemplo como es la que estamos viendo aquí en La Habana Vieja ¿de qué estamos hablando? de un añadido de un cosmético aquí no hay nada barroco el espacio de esta casa es un espacio tradicional por lo tanto ¿dónde está lo barroco? en ese juego de luces y sombras que desarrolla Carpentier en la ciudad de las columnas cuando dice La Habana es una ciudad de columnas infinitas de columnas que sombrean que crean el espacio agradable para el caminante una ciudad que tiene 38 grados de temperatura y donde usted lo único que quiere es buscar un poco de sombra y que la arquitectura y la ciudad se la haya propiciado proporcionado como concepto al caminante es una cosa trascendente es una ciudad hecha para el juego de las luces y las sombras y es ahí donde interpreta y comprende la esencia de lo barroco en el caso particular de nuestros países esa arquitectura tuvo en la ciudad todas las escalas desde la más pequeña escala de una vivienda humilde como esta que vemos aquí esto es mexicano esto es un ejemplo mexicano en la zona donde se hace el buen café allá abajo en Veracruz Coatepec son casas en Coatepec donde obviamente usted toma buen café en algún momento y es lo que se suele llamar la casa de puerta y ventana la casa de puerta y ventana la simple casa que con las mismas características esa casita tiene patio tiene los mismos elementos que se repiten en todo ese código o por supuesto caminar por Santa Marta o por Cartagena de India que usted ve que usted ve Luciana eso verdad es decir una arquitectura que se extendió y que yo diría es un componente fundamental de esa visión hispánica en el contexto americano y latinoamericano no es la arquitectura en piedra de los grandes centros de poder de las ciudades y de las grandes ciudades virreinales es la arquitectura donde vive la gente y como vive la gente y como aspira además a poder vivir que quizás por sus características es reveladora de estas dimensiones entonces ¿qué pasa con la colonia de plantación donde no se produjo evidentemente este desplazamiento de una migración procedente mayormente de un territorio colónico imperial como es el caso de los españoles en primer lugar con su alta estratificación social y su mayoría esclava con su reducida emplomanía blanca y un dueño generalmente absentista ¿qué quiere decir absentista? está allá no está aquí él no vive aquí él viene de vez en cuando acá será sobre todo la casa de vivienda del plantador el símbolo del estatus de la jerarquía representativa de la estructura altamente estratificada de una plantación entonces la verdad sorprende unas mansiones en medio de la campiña que uno no las puede ni imaginar siempre buscando que en la configuración del terreno pues ellas quedaran ubicadas por una parte alejadas del circuito agrícola por donde se movían los esclavos y del circuito industrial y de la zona habitacional de los esclavos esto genera en términos visuales una diferencia muy importante entre las colonias de plantación y las colonias de poblamiento como ya decía la colonia de plantación tiene que buscar el territorio fértil tiene que penetrar al interior y la ruralidad de ese espacio va a generar pues una imagen muy fuerte asociada al espacio de la plantación ese espacio en ocasiones como vemos aquí es un espacio devastado desde el punto de vista deforestado ¿ustedes imaginan la cantidad y cantidad de hectáreas de tierra que hubo que deforestar para sembrar la caña? el café es diferente el café se aprovecha de las sombras de los grandes árboles pero la caña necesita sol sin sol no hay azúcar por lo tanto hay que devastar ¿y qué era lo que quedaba? bueno pues algunas plantas muy significativas como por ejemplo la palma la palma típica de nuestros ambientes tropicales esa no molestaba a nadie podían dejarla ¿por qué? porque su raíz es una raíz rizomática y por otro lado porque su penacho es insuficiente para molestar que el sol no pase se pueden imaginar porque un árbol como como la la palma adquirió una significación muy especial en el imaginario africano en el Caribe o igualmente la ceiba a la que le atribuí los descendientes de esclavos y los esclavos también poderes significativos y por lo tanto la ceiba por lo general se respetó pero miren ustedes lo que necesita un cañaveral extensiones y extensiones podrán imaginarse esa deforestación todo lo que ha significado en situaciones ecológicas y ambientales hasta el día de hoy por otra parte hay una zona de producción industrial dentro del espacio de la plantación agrícola industrial hay instalaciones hay edificaciones la casa buscaba alejarse de todo esto y con esto solamente llamo la atención a una zona que no puedo entrar por razones de tiempo pero es la riqueza de la arquitectura agroindustrial en las plantaciones sean de caña sean de algodón sean de café hay toda una infraestructura que acompaña los procesos productivos y que por supuesto entra a formar parte de toda esa imagen y los grabados quizás de la época nos aportan una visión documental sumamente interesante acerca del lugar donde se emplazaban estas plantaciones donde se ubicaban estas plantaciones y la búsqueda de esos refugios ecológicos que la plantación necesitaba tierra fértil ríos agua es decir zonas paradisíacas y así volvimos a ser paraíso no solamente cuando Colón que se lo creyó haber llegado paraíso terrenal ahora resulta que las antillas vuelven a ser paraíso ¿paraíso de qué? bueno pues imagínense ustedes usted está en Francia ¿verdad? usted come nada de lo que hay en la mesa para comer viene de las antillas la papa a lo mejor vino de Perú el maíz a lo mejor vino de México los trozos de carne vinieron de Argentina las especies vinieron de Asia pero después que usted comió usted hace así y viene la sobremesa y entonces se toma un café le echa no esplenda azúcar enciende un habano y entonces cuando es usted ese es el paraíso antillano es la sobremesa es el disfrute del momento después de haber comido todo lo que no vino de las antillas por lo tanto volvimos a ser paraíso y hoy día somos paraíso otra vez de eso se apropian todas las grandes agencias turísticas ¿no? y creo que tenemos tres grandes fases del paraíso a través del tiempo que son muy importantes allí están estas casas casas impresionantes construidas ¿para qué? para un dueño que está en Europa que manda de vacaciones algunos amigos allá a las antillas que se reúne con su familia en verano o en invierno dependiendo las condiciones del tiempo y que evidentemente está disfrutando de toda esa noción que viene de la Villa Pagano italiana es decir de esa relación de la arquitectura con el entorno y que por supuesto todo lo interior disfruta los materiales locales hechos en un nivel de banistería impresionante muebles camas ambientes todo viene de una un disfrute de ese entorno con un refinamiento impresionante creo que ya para ustedes es evidente que estamos hablando de un cambio sustancial si en el Caribe hispano la colonia de poblamiento generó la transformación de una arquitectura modesta y popular de origen andaluz hecha por maestros canteros a una arquitectura criolla local evolucionada de tipo palaciega con un refinamiento de sus elementos constructivos y por eso la llamamos criolla porque no es andaluza ya esa nació en las antillas aquí evidentemente estamos hablando de algo que va al revés va de una arquitectura de 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 elaboración hecha por arquitectos mandados desde Europa con una visión absolutamente europea de la comodidad del placer de lo placentero partiendo de una relación con el entorno ambiental tan fuerte y que retoma como ustedes ven elementos estilísticos de la tradición a de la tradición urbana barroca no es la arquitectura palaciega provinciana europea es lo que usted encuentra en los campos de Inglaterra en las zonas provincianas de Francia no es la gran arquitectura de los siglos por eso nos hemos movido al margen de esos estilos la colonización no fue un proyecto cultural que dijo bueno ahora vamos a desarrollar el barroco embarbado no hombre no a quien le importaba eso yo hacía mi casa a mi gusto es decir es capitalismo individualista a pulso lo que estamos viendo en estas construcciones y en esta arquitectura para disfrutarla ¿quién? para disfrutarla un dueño que no está y que por lo general vienen a pasar ciertas temporadas en su plantación ahí están las narraciones lo que hay en cuanto a literatura de viajes de viajeros en torno a estas estancias es fabuloso y es además un aporte altamente sensible al mejor conocimiento de todo esto que les estoy diciendo pero esa arquitectura evolucionó obviamente en un inicio estas grandes estos grandes plantadores pudieron invertir y lo hicieron con gran placer enormemente en sus casas pero esto fue variando y la plantación se fue extendiendo y fueron apareciendo nuevas dimensiones a este tipo de arquitectura que evidentemente por ejemplo comienza a utilizar materiales locales comienza a buscar mayores niveles de adaptabilidad a las condiciones ambientales utiliza por ejemplo ciertos elementos muy interesantes que vienen de Europa como la doble puerta y la doble ventana eso en Europa se usa para la nieve para el frío pero aquí era altamente ventajoso para proteger cuando había ciclones altas grandes vientos es decir era un elemento de protección los techos a dos aguas y a cuatro aguas se van a mantener con una intensidad tremenda vienen de Europa allá se usan fundamentalmente para la nieve para la lluvia pero aquí eran un medio además de canalizar el agua para de lluvia para poderla conservar en el espacio la casa mantuvo a pesar de su evolución de hacer por ejemplo cada vez más importante los espacios perimetrales sombreados áreas de sombra juegos de luces a través de entramados hechos en madera sobre todo menos hierro ¿por qué? porque aquí la riqueza maderera es tremenda estas islas son portadoras de una riqueza maderera extraordinaria y se impone la madera y el uso de la madera y están quizás ustedes viendo que me voy moviendo de una isla a la otra y para donde quiera de ellas que nos movamos este es el tipo de arquitectura que vamos a encontrar la arquitectura que algunos llaman del bungalow que viene de la influencia de la India a través de los ingleses con techos a los aguas con grandes zonas exteriores para disfrutar el ambiente exterior y toda esa dimensión comunicativa de la casa la apreciamos también en otro sentido ¿verdad? utilizando otros recursos esto es la viñana ingresa que es un desborde de bellas casas se le suelen llamar las white house son unas casas blancas impresionantes como estas que vemos aquí que fueron casas de plantación que llegan a tener dos y tres plantas que hoy día están hechas todas en madera absolutamente todo pisos todo en madera y que utilizan ciertos elementos de adecuación como por ejemplo las de Merara Windows y estas de Merara Windows son unas ventanas esta es una zona de altísima pluviosidad estamos hablando de la selva guñanesa ¿verdad? la zona selvática llueve es más cuando llueve no tienen idea no se imaginen eso es una lluvia que llueve 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 termina de llover y a la hora no hay ni una gota de agua en el piso toda la tierra aquello se lo tragó es una cosa impresionante pero usted puede estar al interior de la casa con toda la casa abierta ahí no entra una gota de agua porque la ventana de Merara es una ventana que bota el agua hacia el exterior los procesos de adecuación son impresionantes son casas preparadas para ser habitadas en clima tropical en climas de alta pluviosidad aquí las ven y ahí puede estar lloviendo y el agua hace así y salgo afuera y para adentro no cae ni una gota de agua y como se disfruta cuando llueve así estar en una casa donde usted siente el olor de la lluvia donde usted no se esconde de la lluvia sino siente efectivamente todos los placeres de humedad y olores que ella genera la casa perdón se fue adaptando fue reduciendo sus escadas fue haciéndose cada vez mucho más útil al espacio y a la relación con el espacio no dejó de integrarse a muchísimos elementos de desarrollo constructivo sobre todo en los territorios franceses Francia estableció normas constructivas ya sobre todo hacia el siglo final del 18 y en el 19 a partir de lo que Francia podía exportar en los territorios y uno de esos elementos claves fue la arquitectura de hierro esta es una casa en Guadalupe que es una maravilla es una joya la casa Cebalos y es una casa total que bueno está diseñada por Eiffel de la Torre Eiffel y es una casa totalmente de estructura de hierro y ladrillos ¿qué pasa con la estructura de hierro en zonas de intensos huracanes en zonas de intensas lluvias? bueno pues que la casa se quema porque ese es otro problema las casas en madera unas pegadas a otras en la ciudad cuando había un incendio se quemaba la ciudad completa entonces el hierro va a introducir novedades importantes sobre todo en los territorios franceses de protección a las viviendas en el sentido de que si hay un huracán se caerán los ladrillos pero no se cae toda la casa y además si hay un incendio pues la casa se quemará lo que tienen madera o ladrillo pero no se quemará totalmente queda la estructura y eso está todo diseñado por los franceses y fue para ellos un modo de exportar también su arquitectura hacia los territorios de ultramar esta es una casa sin duda de las más bellas que podemos encontrar en los territorios franceses y hoy todo esto por supuesto vino a la ciudad vino a la ciudad y las ciudades de todos estos territorios tienen como particularidad la presencia de casas en madera dentro del espacio urbano el uso del gingerbread se llama gingerbread a todo este trabajo en madera calada que genera también esas zonas de sombreado en todo el contraste de la relación con la luz casas bellísimas que por supuesto a los que venimos de territorios hispanos americanos pues nos generan un contraste tan significativo que nos llama aún más la atención casas en madera casas con todas estas características del uso del gingerbread del decorado por ejemplo de los el uso de los elementos como acá para protección de las ventanas las puertas que viene de la idea también que hablábamos ahorita del demerara y la particularidad y diversidad de esta arquitectura según los orígenes metropolitanos ya sea francés ya sea inglés ya sea por supuesto holandés esta es una imagen que en Aruba que en Corazado forma parte del paisaje forma parte de la identidad visual de estos espacios que son repito no solo herederos de una tradición que se impuso desde sus centros metropolitanos sino de un proceso que fue de la gran arquitectura plantadora a la modesta casa que tomó como referencia esos elementos de la gran arquitectura anterior o una arquitectura que se desplazó del espacio rural al espacio urbano y que hoy día convive como una particularidad en esas ciudades que son únicas diferentes a las que por lo menos los que nos movemos en los espacios de la tradición hispana estamos habituados ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿alguna duda? hay que montarse en el crucero ¿no? hay que montarse en el crucero imagina el flujo de la calavera que había también el flujo de la calavera con la escuela de batat que llega a Andalucía luego se compagina con Filipinas y aquí en México adquiere un paisaje extraordinario ¿con otros colores? y con otros colores sin ignorar los colores originarios pero a su vez genera sobre todo a nivel de diseño diseño único los diseños de Puebla son únicos ¿eso ahora queda más claro pues con esas cartografías? así si no aquí la verdad yo soy muy fan de la cartografía pero es que me es imprescindible si no no se entienden las cosas esto es una región de confluencia y esas confluencias vienen de muchos lugares no todas a la vez pero se van superponiendo porque justo es en esa superposición como decía Carpentier donde habita lo insólito ¿qué cosa es lo insólito americano? es la superposición de tiempos de tiempos lo que estamos viendo son superposiciones de tiempos y entender entonces es que el mestizaje del que tanto hablamos no es espacial es cultural y eso quiere decir que somos mestizos quiere decir que somos más negros o menos negros que tenemos un poquito más de indígenas o un poquito menos no quiere decir que somos el resultado de una superposición de tiempos históricos y culturales y todos esos tiempos están en nosotros y el día que lo comprendamos y lo comprendamos mejor y seamos consecuentes con eso el racismo recibirá un golpe muy fuerte y es entender que estos procesos no son únicamente procesos raciales son culturales y tú puedes ser muy blanco y demostrar que en tu ADN solo hay presencia europea y deja que suene una brumba en La Habana a ver qué pasa entonces esto no es un problema del color de la piel esto es mucho más complicado que eso mucho más complicado que eso y entender que somos el resultado de un proceso de mestizaje cultural y que cuando decimos mestizos no estamos hablando de cuánto en tu ADN existirá de una cosa o la otra es una conciencia en primer lugar científica entre nosotros académicos investigadores de que esto no es un problema únicamente racial esto es mucho más complicado y justamente porque es más complicado en la próxima clase nos dedicaremos un poco a trabajar sobre ese componente africano que es decisivo para la construcción del universo de la diversidad en el Caribe y en toda Afroamérica porque ¿cuáles son los límites de Afroamérica? pregunto en esa cartografía que nos interesa ¿dónde están las fronteras? ¿cuándo un negro se enamoró de una blanca y punto y más nada? y el cruzamiento y el valor del cruzamiento entonces hay muchas cosas que tenemos que poner sobre la mesa y volverlas a pensar ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿alguna duda? ¿me dejan los ojitos? Yo tengo una pregunta en esta mesa que no espero las pasas se van a buscar en la historia de Guadalupe pero bueno una cosa que me surge es con el nivel de la edad que tiene bueno yo sé que también exportar este asunto de 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 hierro era un negocio para ellos era un negocio y estaba también mostrando la fuerza del imperio pero también tiene que ver con el grado de manutención esta es una de las plantaciones más grandes de Guadalupe es una bueno ya no hoy día la casa es un museo además o sea la casa hoy ni siquiera está habitada es un museo pero aquí hay varias cosas importantes desde el punto de vista de la adaptabilidad una es las galerías perimetrales es decir generar áreas sombreadas a todo alrededor de la casa eso aquí es una joya quiere decir ahora te está dando el sol por aquí pero tienes sombra por allá y así la casa va brillando con el sol y las galerías perimetrales son bolsas de equilibrio de temperatura para el interior de las casas por eso se utilizan como elemento clave las galerías perimetrales otro elemento importante aquí en esta casa son los vanos miren ustedes los vanos uno al lado del otro cuando usted abre esa casa todos sus vanos la casa es prácticamente una casa abierta al exterior o sea tiene todo un nivel de comunicabilidad de sombreado muy importante y los ventanales son de piso a techo prácticamente ¿me explico? de todo eso es lo que hablamos cuando hablamos de criterios de adaptabilidad de modo tal que si tú quitas el ladrillo lo que hizo Eiffel fue una estructura que se pudo cubrir de ladrillo o de otra cosa de madera o en fin pero era resolver el problema de una humildad constructiva que además fuera sólida especialmente para el caso de los grandes vientos y los fracanes el techo a dos aguas ahí llueve y no te entre una gota de agua al interior de la casa esos son botadores de agua todos hacia el exterior casas muy bien pesadas desde el punto de vista de la adecuación al clima estamos hablando de un clima de altas temperaturas alta pluviosidad intensidad enorme desde el punto de vista de la humedad ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? pues a ver nada más como precisar igual justamente de lo de la casa barroca criolla o sea que mencionaba y ahora que igual sacaba por hacer un poco lo de carpentier o lo de lesama si por favor lejanse la ciudad de las colomias de carpentier fundamental yendo más al interior ¿no? desde que haya detalle pues el banquete de lo barroco o sea lo que encontramos ahí y que justo o sea bueno no pero además todo ese universo sensorial el problema es que son casas de muy alta sensorialidad donde todos los elementos vamos a decir complementarios de la arquitectura que no son la estructura de la arquitectura son elementos de alta sensibilidad quiere decir alta sensibilidad a nivel de texturas alta sensibilidad a nivel del color alta sensibilidad a nivel de la relación entre la luz y la sombra por ejemplo carpentier menciona en la ciudad de las columnas y dice que en el interior de las casas la puerta trunca ¿verdad? es un ejemplo extraordinario de dejar pasar la luz dejar pasar la ventilación y generar al mismo tiempo pues espacio íntimo que la habitación necesita son las mamparas lo que me llamaron las mamparas y así sucesivamente es decir es comprender que no somos productores de estilos eso no son palabras mías son palabras de Ticio Escobar no somos productores de estilos por lo tanto nos servimos de ellos los adecuamos y en esos procesos de adecuación nace algo nuevo diferente que evidentemente se aprecia en la arquitectura ya veremos poco a poco en otras manifestaciones artísticas también pero esos conceptos son claves para entender a Rezama son claves para entender a Carpentier y son claves para estudiar a Amelia Pelard como lo está haciendo desde el punto de vista de que por ejemplo en que se basó Amelia en todos los elementos de alta sensibilidad propios de la arquitectura la reja el vitral es decir a donde fue a buscar el engranaje visual que le pudiera generar una una cubanidad expresiva lo mismo que hizo Lezama lo mismo que hizo Carpentier lo fue a buscar en esa idiosincrasia que es un modo de habitar el espacio y la arquitectura en este caso y eso está por todos lados ahí en Lezama que además Lezama yo creo le suma digamos el universo de lo culinario que también los olores los sabores es decir estas son casas que huelen que huelen a vainilla que huelen a canela que huelen a dulce leche y hay que pensar así si no lo descubres lo americano hay que pensar desde adentro meterse uno dentro de su casa y sentir cuando la abuela cocina todo eso que inunda el espíritu del espacio que se habita y eso es importantísimo es esencial para comprender todo esto ¿si? ¿alguna otra pregunta? ¿un comentario? bueno entonces los que puedan nos vemos el día el miércoles próximo y me dejan por favor su ojito el miércoles próximo ¡Gracias!